Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Hoy es nuestra segunda sesión del curso Tradiciones del Día de Muertos a cargo de la doctora María del Carmen Macmill García y en esta ocasión pues el tema que va a abordar es la ritualidad funeraria en el México prehispánico. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir este espacio y sean todos bienvenidos. En un momento más le apoyo compartiendo la pantalla, permítame nada más un momento, gracias. Claro que sí, al contrario, gracias a ti Ivonne por el apoyo, pues aquí estamos de nuevo compañeros, sí, ciertamente vamos a comenzar a acercarnos, decía el día de ayer que íbamos a ir avanzando un poco más ya en detalles, a ver ciertas prácticas donde pues vamos a ver aterrizadas estas ideas de la concepción de la vida, de la muerte, claro la muerte es lo que más nos ocupa ahora pues, pero lo que vamos a ver y planteábamos desde el día de ayer, es que la muerte va de la mano con esta concepción de la vida y en las prácticas funerarias vamos a ver cómo está asentada esta relación tan intrínseca, tan difícil al mismo tiempo de decir para nosotros. Hay varios elementos ahí que son novedosos en tanto esta concepción de cuerpo y cuando digo novedosos me refiero a que vamos a ver una propuesta, una interpretación del caminar de la muerte y lo digo con toda la intención, el caminar de la muerte en los pueblos de origen mesoamericano porque va de la mano de esta construcción del tiempo, del espacio que ayer comenzábamos a esbozar. Hoy nos toca hablar en particular más sobre la muerte acaecida, la muerte celebrada, la muerte y todos los movimientos sociales, ciertas prácticas, ciertos comportamientos que se tejen alrededor de la muerte y que no son posibles, no se vislumbran, no se realizan si no es por la motivación de la presencia de la muerte y es tan fuerte la presencia, la figura que vamos a, de la que vamos a hablar realmente mañana de la, de la figura, de la personificación de la muerte. Si recuerdan ayer estábamos en esta concepción que viene a partir de una observación muy detallada de siglos de reflexión, de configurar todo un sistema de pensamiento, si bien hay una personificación, es famosa la figura del señor de la muerte, de su consorte, la señora que es pareja de, en esta concepción dual de este señor de la muerte, antes de llegar ahí vamos a ver de forma palpable ciertas prácticas que van a seguir alimentando y que van a seguir reproduciendo, reproduciendo esta concepción de la vida y esta concepción de la muerte. Habrá cosas que nos van a sonar muy familiares, habrá ciertos aspectos que nos van a resultar conocidos sea porque hemos tenido la desdicha de estar tan cerca de ciertas celebraciones, habrá otras que bueno pues las hemos leído, las conocemos única y exclusivamente a partir de las fuentes. En este mundo de esta ritualidad, ¿qué cosas me interesa que platiquemos aquí? ¿Qué cosas resaltar? Bueno, me interesa que pensemos en la convivencia de esta, del término de la vida y pensemos en una muchísimas, muchísimas gracias por la presentación, por apoyarme. Vamos a, justo vamos a quedarnos un momento en estas imágenes que nos sirven de manera excelente. Vamos a pensar en el qué pasa cuando alguien pierde la vida. vayamos en este paso a pasito, como hicimos ayer, que yo les invitaba a pensar no sólo en un concepto compartido por todos los seres humanos o en todas las culturas de la muerte como simplemente la ausencia de la vida, ¿no? O como el término, el, 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 sí, muchas veces pensado así, ¿no? El, se ha acabado un camino, se ha acabado un momento en, 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 dado para, para esta persona. Para el México prehispánico, y esta es la primera propuesta que tiene el pensamiento religioso, el pensamiento médico, que son, digamos, de las, de los sistemas de, de creencias, en donde con mayor énfasis vamos a ver que se desarrolla esta tensión entre la vida y la muerte, una, una, un primer elemento que tenemos que, eh, que rescatar es resultado de lo que ayer comenzábamos a platicar. Las criaturas que son todas, todos estos seres animados que crean, que han estado, eh, los dioses, eh, tienen un ciclo. Vamos a, pensemos también un poco en, en, en el maíz. Hay, hay un ciclo. Y esta imagen de ciclo, esta imagen de, eh, de la semilla, eh, de la vida, son también, las vamos a ver analogadas para los seres humanos. Eso quiere decir que vamos a desarrollar ciertas formas de concebir la ausencia de la vida, eh, a partir de estos elementos cíclicos, a partir de un tiempo, y aquí van las, aquí van las, las propuestas mesoamericanas para pensar, eh, la vida y la muerte, pensar en un tiempo que no es lineal, que no es, eh, a, digamos como, eh, que, que, que no vamos a, a, a pensarlas como, aquí no quiero que piensen que es como una absoluta contraposición con la historia, ¿no? Eh, porque hay una cosa, hay un, tenemos como metido, eh, eh, que la ciencia histórica, eh, nos dice, bueno, el correr del tiempo, los procesos históricos, pues, eh, van, este, como, avanzando, ¿no? Como en cierta linealidad, ¿no? Eh, se van como acumulando. Para el caso mesoamericano es complejo pensar, eh, incluso el correr histórico, porque tenemos, eh, no podemos dejar de lado el sistema de creencias, y el sistema de creencias, eh, es una elaboración de la coherencia, la coexistencia de muchos conceptos que son aterrizados en personajes, en figuras, en, en otro tipo de entidades, no necesariamente los dioses, pero que son divinizados, piensen, por ejemplo, en la figura de los cerros, eh, y que se llena de múltiples relaciones. Ayer planteábamos un primer, eh, un primer mapeo, ¿no? Decíamos que el mundo de los humanos, que es el de los más iguales, está en el medio. Abajo, en el inframundo, eh, esta figura femenina dominante, poderosa y aterradora, que es la tierra, contiene una serie de estadios, y ya sabemos, estoy segura, todos, eh, desde por todos conocido, eh, al final de, de esos pisos, eh, está el, el inframundo concebido a la, a la, a la idea mesoamericana, que es donde viven, donde vive el señor de la muerte. Hacia arriba, pues, tenemos estos pisos celestes, y es donde tenemos la presencia de la luz, del calor, y todo, 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 todos estos planos están habitados. Entonces, en el sistema de creencias mesoamericano, eh, todos los personajes que habitan en todos estos pisos, en todos estos espacios concebidos, como el, el mundo, eh, están habitados, tienen moradores. Y este primer elemento de que haya moradores, nos da la primera pauta de interrelacionados. En otros sistemas de pensamiento, en otros sistemas, eh, de creencias, eh, los dioses raramente se mezclan con los, eh, mortales tan comunes y corrientes. Pero en otras, eh, en otros sistemas de creencias, todo lo contrario, ahí tienen, eh, toda la mitología griega, ¿no? A los dioses, los dioses se ven tentados por la sensualidad humana, y tienen hijos con los humanos, y, y ahí hay guerras, y, bueno, ustedes saben lo dramático que es el, la mitología griega, ¿no? Para el caso mesoamericano, eh, si bien todos tienen su lugar, también hay posibilidad de interrelacionarse, y esa interrelación puede devenir en, eh, en cierto peligro. Abandonar tu estadio es abandonar un poco tu identidad, y eso ayer lo dejábamos un poco más o menos planteado, cuando decíamos, ¿qué onda con los bebés? Eh, que son este, entre qué, o sea, ¿cómo los concebimos en esta idea de que vida-muerte? Y es porque en el pensamiento occidental parece muy tajante, ¿no? Eh, una vez sobrevenida la muerte, eh, hay como el, este abandono por completo de la vida, eh, parece que no hay otra opción, ¿no? No obstante, en todas las tradiciones, eh, que se gestan desde, por supuesto, tiempos mucho más antiguos, pero que se ven súper claras en, en la etapa, eh, medieval, ah, se habla de muchísimos personajes asociados a la muerte, asociados a la figura de los humanos, que ya no son humanos, pero que entran en contacto con la gente. Si bien estas ideas que están, que se también van a gestarse dentro de la cultura popular de muchísimos pueblos, no son aceptadas, eh, propiamente, eh, jamás, por el sistema de creencias dominante, que es el pensamiento judío cristiano, ¿no? Eh, se niega la existencia de un fantasma en el pensamiento judío cristiano. No obstante, las tradiciones populares dirán exactamente lo contrario. ¿Y qué pasa con el México prehispánico? Eh, insistamos en esta idea. Estos planos creados arriba, este plano de intermedio, y el inframundo, está habitado por sus moradores. Tienen posibilidad de comunicarse entre ellos. Sabemos que hay comunicación con ellos. Sabemos que los tlatuanis, eh, tenían la capacidad por ser precisamente, no, la, eh, como el resto de otras personas por su oficio, podían consumir ciertas sustancias que propiciaban el contacto con las divinidades. O sea, sí se puede que nos comuniquemos con, con esos dioses que nos han creado, pero la comunicación está normada. Cuando rompemos, eh, esas normas siempre, siempre significa peligro. Y por supuesto, ya adivina, el peligro mayor es perder la vida. En México prehispánico, perder la vida estará asociado con el cambio, con el abandono, la transformación de la identidad de las personas. Recapitulemos, para que vayamos construyendo y, y, y vamos aterrizando con las imágenes que tenemos en pantalla. Se piensa que el mundo tiene todos estos espacios. Eh, si lo pensamos como una esfera, es decir, porque claro, en nuestro, nuestros ojitos y el papel nos hacen que siempre tengamos una dimensión muy plana, pensémoslo ahora, usemos nuestra imaginación y pensemos en una esfera para poder tener eh, cierta profundidad sobre los espacios. Bueno, ahora vamos a partir esa esfera en los pisos celestes, en el, en la parte media de los más iguales y hacia el inframo. Si giramos un poco la esfera, podemos ver que dentro de todos esos espacios están, hay, hay distintas figuras que habitan eh, todos esos pisos. y los cerros, a veces la figura de ciertos árboles, las cuevas, son espacios que permiten la comunicación entre aquellos estadios. Cuando alguno de estos seres abandona temporalmente su estadio por las razones que el sistema de creencias prevé, que es parte de su naturaleza, eh, puede momentáneamente ver en cierto riesgo, claro, para los dioses no va a ser lo mismo, ellos son los dioses, eh, en cierto riesgo, eh, poner en cierta pausa su identidad. Ayer, eh, rescataba Ivonne esta, mi frase favorita de porque son humanos que comen tortilla. Las actividades de los personajes que habitan en todos estos pisos, entre ellas la alimentación, que es por supuesto, una de las actividades eh, de gran valor, de las cual dependemos los seres humanos, eh, alimentan también nuestra identidad, y alimentan y reproducen la idea, en este caso, de lo que son los seres humanos. Cuando, por alguna razón, nos encontramos, eh, fuera de nuestro estadio, es, podemos hacerlo con un permiso temporal, eh, según las circunstancias. Entonces, mañana voy a entrar un poco más en detalle en ello. Eh, cuando no es así, cuando la ausencia de la vida se presenta de forma determinante, es porque entonces tenemos una transformación. La propuesta del México prehispánico sobre, eh, esta concepción de la muerte y la ausencia de la vida, es el cambio de un estadio a otro. A diferencia de otros sistemas de creencias, en el México prehispánico, no se habla de la reencarnación. En México prehispánico, lo más parecido, el concepto que más nos ayuda a comprenderlo, y, y recuerdo que, eh, lo trataba mucho, sí, también el maestro, eh, López Osteen, pero sobre todo Patrick Johansson, eh, decía, es como una especie de reciclaje. Si los personajes están ligados a su quehacer, a su oficio, a lo que los hace humanos, es decir, lo que los define, así como los dioses, sus acciones, sus potencias, les define, perderlas significa un cambio radical, eh, en este cambio radical, el reciclaje, está ligado a la idea cíclica del tiempo, y no a una idea lineal, o a una, a una vuelta en el sentido de la reencarnación. Como ustedes saben, en el sentido de la reencarnación, cuando alguien se petatea, cuando alguien, eh, fallece, eh, hay cierto, y esto tampoco está avalado por, eh, el pensamiento, eh, oficial, ¿no?, judío-cristiano, de la reencarnación, eh, pero sí está presente en el sistema, eh, en la tradición, en la religiosidad popular. Eh, se habla de la posibilidad de regresar, y tenemos, eh, propuestas románticas, y con románticas no quiero decir negativo, eh, estoy hablando estrictamente de, de la corriente del romanticismo. Eh, las niñas, los niños, que en algún momento hay muchísimas narrativas, eh, eh, alrededor. Eh, un día, mi chiquito me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando yo era tu mamá y tú eras mi hijo? Y entonces es como, ah, seguimos, no nos volvimos a encontrar en el tiempo. O, eh, yo me acuerdo cuando tú no eras mi mamá. Mi mamá era así, ya está en una descripción, ¿no? Niños de dos, tres años. Tenemos la, la verdad es que solo hay que googlearlo si ustedes quieren de esa manera, y van a encontrar muchísimas narrativas sobre ello. La creencia de la reencarnación está muy difundida y está ligada también a este pensamiento judio-cristiano, popular, si bien no oficial, sobre todo popular, con popular me refiero a, pues, eh, fuera de los márgenes, eh, tampoco es un sentido peyorativo, eh, en absoluto. Eh, popular quiere decir cuando se ha compartido por, eh, el, la sociedad que no necesariamente, eh, eh, está siguiendo al pie de la letra o al 100%, el canon establecido, eh, por quienes detentan el código, eh, correcto, en este caso, del pensamiento religioso. Eh, está muy difundida esta, eh, esta creencia, ¿no? Eh, está muy bien aceptada. Parece que hay una liga entre el, el recuerdo, el afecto y la eternidad. Ahora, en el México prehispánico se piensa, bueno, estoy hablando presente para llevarnos al, al pasado, eh, eh, la propuesta de, de aquellos pueblos era que, eh, una vez acaecida la muerte, las entidades anímicas se desprendían del cuerpo y algunos autores, eh, no tengo aquí a la mano el artículo, se los puedo enviar, eh, algunos autores proponen que para facilitar este proceso, eh, propio de la muerte, el desprendimiento de las entidades y el viaje a una morada final, eh, o en todo caso, eh, una morada que lo vamos a ver para el día de mañana, eh, muy ambigua, eh, sobre la, 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 la concepción del, del, del muerto vagante, lo que hoy diríamos un fantasma, era sobre todo impulsada, se facilitaba con el fuego, con la cremación. Eh, aquí está el tema, está bastante discutido, no se termina poner de acuerdo, ¿verdad? Porque tenemos, a su vez, eh, muchísimos entierros y tenemos muy claro, sabemos que, así como en la imagen, el petate que tiene una significación tremenda sobre el descanso, y fíjense cuando hablamos del descanso, también decimos el descanso eterno, ¿no? Eh, sobre el descanso y sabemos que, pues, envolver a, a los cuerpos, que el enterrarnos los distintas, las distintas, eh, prácticas, ¿no? La ritualidad que se llevaba a cabo, a veces más, menos compleja, eh, iremos a ello, eh, pues, nos dice también que no en todos los casos, eh, se llevaba a cabo la cremación. Y, y digo que está discutido el tema porque uno se preguntaría si entonces era necesario el incinerar los cuerpos para facilitar el desprendimiento de las entidades anímicas, y esto es tan importante, la morada final de las, de las personas, de quienes, de aquello que compone a las personas, ¿por qué no se incineraba a todo mundo? Si es que era tan necesario. Entonces, como ven, está bastante discutido. Eh, voy a regresar a ese punto. Voy a terminar la idea de, eh, de la propuesta mesoamericana del reciclaje. Eh, sea como fuera el camino en el que las entidades anímicas se desprenden del cuerpo y entonces queda este cuerpo inerte, el bulto mortuorio, eh, lo que se dice es que, eh, las fuentes, aquí los autores sí están más, como, de acuerdo, y se reconoce que iban, pues, eh, al Mictlán, al Clalocan, y, eh, acompañar al sol, y, bueno, está este también el, el de los bebés, que es una figura bastante ambigua, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque ellos sí tienen como, que ellos sí están como en pausa, ¿no? Eh, y, y nos va a ayudar a comprender, eh, esta idea de reciclar. Entonces, bueno, los autores se ponen de acuerdo y, eh, eh, vamos a tener entonces ahora sí ya la separación de estas entidades anímicas y del bulto mortuorio, al que se le va a hacer un tratamiento especial. Y las entidades anímicas tendrán su viaje, eh, también particular. Los autores nos dicen que este desprendimiento, que este proceso que llevan a cabo, sobre todo, el teyolía, de su andar por los espacios, eh, sobre todo, eh, en lo que sabemos para el, el caso del inframundo donde tenemos más información, eh, o bien acompañando al sol, eh, o bien llegando al Clalocan. Es, es una suerte, eh, de pérdida de conciencia del, de la, de esta identidad. Por eso decía que pasar de forma definitiva de, eh, del espacio terrenal de donde estamos los más iguales y movernos a este otro espacio tiempo de otro de los pisos sean celestes o sean del inframundo, sean terrenales, eh, de, de las profundidades de la tierra, es perder la identidad. Eh, esta identidad, digamos, con la que construimos esta, eh, esta relación, eh, con, con los dioses y esta relación con él. Ahora, eh, en este reciclaje, la propuesta es que, eh, sí pueden volver a, a recrearse o a volverse a formar algo con esa, eh, con esos teyolías. Pero no van a ser, es decir, si regresa, eh, algo de ese teyolía o se vuelve a crear, que es la, la idea de ese reciclaje en una mariposa, como se dice para los, para el caso de las, eh, de los teyolías de los guerreros, eh, no va a recordar, no es que va a, a, a pasar como en estas imágenes de los niños que recuerdan sus vidas pasadas, eh, que, que, que se trata como de almas viejas que van en forma lineal, ¿no? En el tiempo, sumando experiencia y sabiduría, eh, de, de siglos a veces. Sino, eh, lo que propone, eh, las interpretaciones de los autores, recuerdo que, insisto, que era sobre todo, eh, Patrick quien, eh, eh, defendía mucho más de esta idea, eh, decía, es que más bien es, eh, en este andar de, eh, de, de los dioses, de las fuerzas, de lo que ellos crean, eh, que vuelven a reutilizar parte de aquellos, eh, de, de aquellos resabios de las personas. Ahora, para seguir la discusión, si entonces hay un reciclaje y, bueno, ellos pues no lo recuerdan o no hay una liga entre la identidad de esa persona una vez acaecida la muerte, ¿qué pasa con el recuerdo de, de la gente? Parece que hubiera cierta contradicción, es decir, eh, sabemos, eh, se le lloraba, o se le recordaba, bueno, se le lloraba en algún momento, pero se le recordaba también a, a los difundo, difuntos en, eh, en ciertas festividades, aquellas que, que se empalmaron, no voy a tocarlas a, a, ahora, no porque, eh, digo, podría ser, tenía yo una lucha entre si las tocaba ahora, o lo pasaba justamente al inicio del periodo colonial y ahí me quedé precisamente por eso. Entonces, solo las mencionaré ahora, sí, y voy a regresar a ellas, eh, al momento, en la, en la sesión en donde pasamos al periodo colonial. Eh, había dos fiestas en las cuales se les recordaba, dos en particular que se les recordaba a los difuntos y, eh, entonces, pues uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué está pasando ahí? Yo creo que nuestra propuesta etnográfica podría en algo resolver un poco el asunto. Eh, actualmente, hay una idea, una, la, la construcción sobre, eh, el, el recordar a los muertos, eh, tiene que ver mucho, eh, al momento de, eh, una vez que se presenta, eh, la muerte, hay, así como México prehispánico, una intensidad, se vive con mucha intensidad, esta, eh, los primeros días en que tenemos el contacto con el bulto mortuario. Y la intensidad cambia por completo al primer año, en México prehispánico era los cuatro años, eh, y esa intensidad reconfigura a la, a aquellos personajes que poseían identidad, pero que conforme avanza el tiempo, van perdiendo el nombre, van perdiendo la identidad y van formando, eh, van conformando un lugar diferente en la memoria de los pueblos. Eh, apunto esta idea, veamos detalles de, eh, prácticas funerarias prehispánicas para proponer aquí una, una reflexión sobre, eh, qué está pasando entonces con, eh, con la muerte. Si se dan cuenta, ahora ya no tenemos como solo la idea o el concepto, pues la idea es mucho antes del concepto, eh, así tan complicado, tan complejo de la muerte, sino ahora tenemos difuntos. Para comprender un poco mejor, para reflexionar mucho más, eh, sobre ello, pensemos entonces, eh, eh, veamos entonces, abandonemos un poco, eh, solo en nuestro discurso, puesto que estará presente en las prácticas, abandonemos un poco, eh, el concepto con el que ayer, eh, comenzamos. Vamos entonces ahora a, 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 a los difuntos, a los muertos, es decir, a esta, la muerte como concepto personificada. ¿Se acuerdan que ayer utilizaba, yo insistía un montón y decía yo encarnado? Bueno, encarnemos la muerte y el bulto mortuorio es precisamente, eh, esa encarnación. Eh, sabemos para México prehispánico que si bien hay un reconocimiento clarísimo de, eh, el, algo debemos hacer con el cuerpo inerte, es decir, que hay, por supuesto, toda una, eh, un tratamiento particular para, para ello, eh, no era igual. La arqueología, la etnohistoria, la historia, los estudiosos de todos estos campos han ido apuntando ciertos cambios, ciertas características en los tratamientos mortuorios. Por supuesto, lo primero que sabemos es que era, había un depósito que eran depositados los cuerpos. Eso quiere decir que, eh, a diferencia de, eh, bueno, como ocurre en, en la naturaleza hoy, de muchas especies, eh, que una vez a caerse de la muerte simplemente no hay nada, se deja el cuerpo donde, donde ha caído. Eh, quizá algunos no, yo sé, eh, algo se dice de los elefantes, sobre la memoria, sobre el llanto, ¿no? Como un cierto duelo, pero no hay, diríamos, toda una, toda una, cierta transformación, ¿no? De un cambio de qué le va a pasar a ese cuerpo. En México prehispánico se ha ido, hay una seguidilla de la observación de el tratamiento del cuerpo. Y, eh, pues lo primero que hay que reconocer es que se deposita. Eh, el depósito nos da la posibilidad de considerar que espacialmente, además de reconocer el espacio doméstico, el espacio de trabajo, el espacio ajeno, el espacio de los pueblos vecinos, el espacio de los caminos, se da un lugar especial para depositar los cuerpos. A lo largo de toda la investigación, todas las investigaciones, sobre todo de carácter arqueológico y de la antropología física, hay antropólogos físicos, han dado cuenta que la, el desarrollo, con desarrollo también voy a, 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 aclarar que no estamos pensando en, en un desarrollo lineal evolutivo. Piensen en desarrollo como el, la complejización de los sistemas de pensamiento de cualquier cosa. El desarrollo de un pensamiento, como ocurre con la medicina, el desarrollo del pensamiento médico mesoamericano se vio interrumpido por el, el periodo colonial y no puede, no pudimos, eh, ver el desarrollo natural que hubiera tenido como cualquier otro sistema de pensamiento. Bueno, de esta forma, el desarrollo de, el, el tratamiento del cuerpo, eh, siguió, eh, un camino específico de acuerdo a la complejización de los asentamientos. Y la complejización de los asentamientos llevó a pensar en que no, en que hay cosas que no, en las que no éramos iguales. El sistema de creencias, de alguna manera, eh, siempre pone en el mismo lugar, eh, a, a, a las personas en cuanto a las características específicas, en cuanto a las normas, en, en, en que ellos pueden interrelacionarse, eh, pero también pone las pautas sobre, eh, esto que decíamos de la construcción de la identidad. Y en el desarrollo de los oficios, en el desarrollo de cualquier sociedad, como ustedes saben, se necesita la especialización del saber. Y ayer apuntábamos un, un ejemplo que está completamente, eh, ligado a nuestro tema, la especialización, eh, del oficio de la partería, eh, pues, es parte del desarrollo de cualquier, eh, sociedad, de cualquier pueblo, de cualquier comunidad. Necesita tener oficios, necesita tener la especialización de saberes que soporten la reproducción socio, biológica y cultural de el pueblo. No es casual que, por ello, el desarrollo del pensamiento de atención a la salud se haya sistematizado, se haya complejizado al grado de tener especialistas de muchos tipos. Ustedes conocen el, muy, eh, citado, eh, la citada propuesta de esta súper especialización de saberes, eh, de Alfredo López Oste. Eh, de, eh, de, eh, su texto llamado Cuarenta clases, cuarenta clases de, cuarenta clases de magos. Entonces, eh, en esta, eh, en esta súper especialización, eh, podemos poner al anterior, antes de, esta me encanta, pero podemos poner al anterior momento, por favor. Muchísimas gracias. En esta especialización de saberes, Resulta que, de acuerdo a la seguidilla de los distintos, de las distintas investigaciones que han hecho estos estudiosos en el tema, eh, han dado cuenta que había no solamente un valor asignado, eh, a el cuerpo inerte, al bulto mortor, sino que, eh, fue necesario especializarse en el tratamiento de ese cuerpo. Es decir, piensen en la actualidad. Cuando tenemos, eh, siempre decimos, bueno, es la vida, ¿no? Eh, para allá vamos todos, pero, eh, nadie está preparado para la pérdida de un ser querido. Pero cuando la vida nos ha llevado a ese punto, a ese momento, eh, hay que hacer preparativos. Y hay un oficio para poder soportar todo lo que es necesario hacer para ello. Y hay que llamar a una funeraria que prepara el cuerpo. En el México prehispánico, también, parte de la reproducción biológica, social, cultural, de un pueblo, parte de él, está el soportar la pérdida de la vida. Porque, así como, eh, en el caso del maíz, esto se complejiza mucho más, porque es esta, eh, dependencia, ¿no? La semilla tiene que morir, eh, para poder revivir, ¿no? Diríamos, para volver a dar vida, ¿no? De la misma forma, en cualquier sociedad, eh, para que la reproducción, para que, eh, la, eh, permanencia de este pueblo, eh, es necesario soportar y especializarse también en la pérdida de aquellos que tienen la capacidad de, eh, eh, encauzar esta reproducción. Porque en esta especialización, eh, de saber, eh, no todos van a ocupar el mismo lugar. Y es parte del desarrollo natural, diríamos, de, eh, de cualquier, eh, pueblo, eh, la hiperespecialización de todos los aspectos, eh, necesarios para, eh, llevar a cabo, eh, la vida cotidiana y los momentos tan complejos, o, a veces, reservados solo para unos cuantos. Así que, sabemos que, eh, cuando llega el momento de la muerte, no todas las personas, eh, van a tener, eh, a veces incluso permitido, eh, como parte del sistema de creencias, pues, eh, pues, hacer, saber hacer el, eh, el trabajo que hay que hacer para, eh, dar un tratamiento adecuado y pertinente para el cuerpo, eh, inerte. Eh, eh, poco a poco esta especialización del tratamiento nos lleva de cosas a veces tan simples como el envolver solo en un petate, que, eh, que, bueno, está, eh, como ustedes saben, eh, mucho más, eh, registrado ya en la primera etapa del, del contacto, una vez que, eh, eh, aparecen, eh, las primeras epidemias, eh, eh, producido por este contacto biológico de, de seres, eh, acostumbrados a cada uno, a sus bichos, eh, 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 llega el punto en el que la mortandad es tal que, pues, bueno, solamente envolver en el petate a, 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 a las personas es lo, a, lo más que se puede hacer para, eh, dar este tratamiento al cuerpo, eh, inerte. Y el ejemplo es bien bonito porque, eh, pone en contraste todo lo que se, eh, se hacía para ciertos personajes. Aquí al lado tenemos, en pantalla ustedes tienen, eh, una especialización, un tratamiento muchísimo más refinado, si podemos decir. Sabemos que se vendaba, que se ataba el, el, el cuerpo fuerte, ¿no? Eh, se, se envolvía, eh, para, eh, comenzar, eh, los ritos funerarios. Y que hay distintas actividades que se realizan alrededor, eh, de, el, de la celebración que es el, el momento de la muerte. El ejemplo es bonito, digo, porque cuando aparece sobre todo esta figura de, el, del petate, del petatearse, es, eh, precisamente ante la, eh, el inicio de, de, de otra historia de la salud, diríamos, de otra etapa, ¿no? Otro periodo de historia de la salud con, eh, la presencia de las epidemias. Donde tenemos, eh, que aparecen en el codice florentino, eh, como están así todos, eh, envueltos, ¿no? Los, eh, nada más las personas una vez que, eh, murieron con alguna de las, eh, enfermedades, eh, por, por epidemia, ¿no? Eh, la memoria colectiva no deja, eh, cabo suelto, y pues en muchos pueblos todavía, ¿no? El, la, la idea del petate sigue siendo dominante como, como la mortaja, ¿no? Estamos hablando en este caso de la mortaja. Eh, parte del tratamiento de la ritualidad que se va, eh, desenvolviendo alrededor de, del personaje es la, del, del, del punto mortorio, o bien, de, del nacimiento del difunto, eh, que deja de ser persona viva y ahora se convierte, ¿no? En el difunto, es, eh, la ofrenda, la presentación, eh, de viandas, de objetos. Y aquí vamos a tener dos momentos para poder hacer, eh, eh, ofrendas en esta primera etapa en donde aún estamos, eh, eh, despidiéndonos de, eh, del difunto. Y las fuentes nos dicen que, eh, cuando esto ocurría, bueno, se le ofrendaban, se le daban, eh, 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 ciertos regalos al difunto. Y, en muchos casos, de acuerdo a los registros que tenemos, ahora sí podemos pasar la siguiente, por favor. Eh, muchísimas gracias, Ivonne. Eh, eh, sí vamos a ver que, eh, no solamente durante este momento en el previo al depósito, eh, se van a ir preparando otros, eh, sean, eh, platos, sean, eh, diríamos, eh, para, para, para muchos, pues, parecen juguetes, bueno, figurillas, cartillas, estatuillas, eh, que van a depositarse junto con el difunto. No todos los difuntos son iguales y aquí es donde comienza a verse esta, eh, más clara la especialización de, de los oficios, del saber, de los saberes ligados a el cómo tratar al cuerpo, eh, inerte. Ustedes tienen en pantalla el caso de, sobre todo cuando quien muere es una persona, diríamos, eh, que ocupa un lugar importante en la reproducción social, eh, de el pueblo. Y como ya ustedes pueden ver aquí, eh, se trata de un gobernante. Para el México prehispánico, eh, el Tlatuani es una figura, eh, decíamos, que es, eh, fundamental en esta, en el mantener la reproducción de lo que somos como pueblo. Y su cercanía, eh, con los dioses es tal, eh, y se habla de la sabiduría del Tlatuani, y se habla a veces de ciertas cualidades, incluso ligadas a especialistas, eh, médicos, eh, porque se dice que algunos Tlatuanis saben soñar, bueno, tienen contacto con, con los dioses, pueden, eh, pueden, eh, estar más cerca de ellos y, eh, recibir mensajes de los dioses tan importante, ¿no? Saben, por ello, entonces, encarnar el presagio, eh, además, bueno, pues, eh, sobre todo ya para el periodo postclásico, pues, sabemos que, eh, en, la, las cualidades de, eh, imperialismo, pues, son muy valoradas, ¿no? Del poder, eh, saber, eh, adquirir nuevos, eh, pueblos tributarios, eh, así que, eh, el tratamiento de un personaje como un Tlatuani va a distar mucho, eh, bueno, en, 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 la complejidad de, de ofrendas, sobre todo, en la complejidad de, en la intensidad también, eh, de la despedida del cuerpo, eh, pues, va a distar, eh, de otros, eh, oficiantes o de otros personajes. Quizá algunos se acercarán a, a ello y, eh, sobre todo, eh, serán personajes que, pues, también se encuentran dentro de, de, del estadio, del estadio político, ¿no? O bien ligados también a, a, a los dioses, pues, posible que ellos también, pues, tengan, eh, unas celebraciones, fúnebres, exequias, eh, muy particulares. Para sumar, eh, esta idea de cómo se abandona, eh, cómo se, eh, se pierde esta identidad, eh, carnal, eh, de este espacio-tiempo, que quizá es la clave, eh, cuando, cuando pensamos en identidad, no solo hay que pensarla como, en, 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 en esta eternidad, ¿no? Como de, ¿no? Como de, siempre va a ser mi abuelo, siempre va a ser aquella persona, sino, eh, una identidad, eh, en, en, dinámica, una identidad activa en el espacio-tiempo de los más iguales. Quizá esa es la clave para comprender, eh, esta transformación de la que se habla con el reciclaje, ¿no? O en este abandono de las entidades anímicas y en esta transformación de, eh, de las personas, eh, de los más iguales a cuando hablamos de los difuntos. Es tan intenso, eh, este abandono de las entidades anímicas, este inicio en el que ellas van a tener este viaje, en el que, sobre todo, el que y un día, va a tener este viaje, eh, según sea su, su morada final, eh, Eh, es tan intenso que, eh, se, la reflexión que hacen los estudiosos es que se comprende, eh, la muerte como, precisamente, el término, la despedida, es, no, no, no volverá a ser nunca este, esta persona, ¿no? Eh, no hay esta reencarnación. Entonces, la intensidad con la que se, 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 dice a Dios, con la que se despide y se acepta esta, el término de esta, este personaje, de, de lo que él es, del rol social que cumple, por supuesto, que siempre va a haber una, un, 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 se van a mover las piezas en la sociedad cuando alguno de los individuos que ocupa una especialización, imagínense, imagínense, para el caso de un tlatuani que tiene un lugar dado en la sociedad y cuando esta pieza desaparece, pues, hay un hueco, ¿no? Entonces, eh, es un, la afectación es, es grande. Por supuesto, dependiendo del oficio, dependiendo del rol social, eh, la intensidad también, eh, estará ligada a, a, a ello. Y la intensidad, nos dicen las fuentes, eh, se ve en, en los días en los que, pues, eh, se va despidiendo de, 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 de las personas, eh, que, que deja, ¿no?, en este plano. Y, eh, la intensidad toma acciones, eh, de, de determinado dolor, ¿no?, de determinado sufrimiento. Hay un llanto muy profundo y se habla de, 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 de lágrimas, lágrimas, lágrimas durante mucho tiempo, eh, de cierta expresión vocal, ¿no? Diríamos, diríamos, sin que, diríamos al quejido, eh, que lo vamos a tener con, 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 con los difuntos más adelante, los difuntos esos como fantasmas, eh, sin que, sin que sea este dolor, eh, físico, sino este dolor de despedida, de abandono, eh, de cierta soledad. Y se habla de mujeres que, que, que iban a llorar, ¿no?, que le tenían que ir a llorar, ¿no?, y esta necesidad de, del despedirse, esta necesidad de abandonar, eh, eh, aquella identidad, eh, es, es tal que, eh, pues, sorprende, ¿no?, sorprende, ¿no?, sorprende a, 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 a los investigadores, eh, sorprende a, a quienes lo registraron, eh, en, 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 en las fuentes históricas, y parece que ocupó, eh, eh, que, que, que es un mecanismo difícil de, de olvidar. Eh, a la fecha, ahora me parece, bueno, si ustedes conocen algún caso, eh, sería excelente que nos contaran, pero, eh, recuerdo cuando mis abuelitos vivían, ellos ya son difuntos, eh, me contaban, efectivamente, eh, pues, en algunos lugares, eh, sabían que sí había algunas señoras, sobre todo son mujeres, que, eh, a veces eran las que, eh, enunciaban el rosario que debe rezarse para, eh, en, 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 en un funeral, eh, a veces eran, eh, acompañantes de esa mujer rezandera, pero que, pues, pues, no eran necesariamente familiares del difunta, y que era sabido que cuando ocurría algún deceso, decía mi abuelo, acompañaban, ellos utilizaban el término acompañar, acompañaban a la familia, acompañaban a la familia, y, y lloraban, como si, eh, la pérdida fuera de ellos, como si ellos fueran, fueran parte de su familia. Y, y, decía mi abuelo, es que es muy importante, eh, llorarle al difunto, porque si no, no lo dejas ir, o porque si no, eh, tú quedas como ligado a él. Y, y, estar ligado a un personaje que ya no forma parte de este plano terrestre, eh, siempre significa peligro, siempre significa riesgo. Eh, no sabemos, no tenemos muchos datos para el México prehispánico, si, eh, si hay uno, algún, algunos elementos o rasgos, eh, o que estuviera, pues, no, eh, así dicho por el sistema de creencias, eh, pero sabemos que para los pueblos de tradición indígena, sobre todo, eh, es importante despedirse del difunto, porque, es más, si no se hace de la forma correcta, y si no se sigue el tratamiento correcto al cuerpo, hay consecuencias. Y, a veces, ¿se acuerdan que les dije hace un momento? El pasear por los espacios, eh, que no son, no, no son el tuyo, o el entrar en contacto con personajes de otros estadios del universo pueden significar peligro, y el peligro mayor es la muerte. Eso mismo se dice para, eh, para los difuntos en actualidad. Si tú no dejas ir al difunto, si tú no dejas, eh, que él, eh, se vaya, tú también estás en riesgo. O sea, no solamente él puede no llegar a donde tiene que llegar, eh, sino que tú también, eventualmente, puedes incluso perder la vida. Y tenemos muchas historias, ¿no? Creo que hay, sí, quizá todos, o lo hemos escuchado alguna vez, es lo que López Osteen llamaba el mitocreencia, ¿no? Lo que en literatura tradicional se llama, eh, eh, sobre todo una, son narraciones muy, eh, muy cortas, unas que son memoratas, es decir, eh, todos seguramente alguna vez hemos escuchado, y bueno, y aquellos, aquella pareja, ¿no?, que, eh, pues ya eran ancianitos, pero uno de ellos ha perdido, eh, llegó el momento de, de despedirse, y, pues, la, la, la pareja que le sobrevive no tardó en morirse. Que, o bien, que alguien de su, eh, me dicen por aquí, no solo en las culturas indígenas, sí, muy bien señalado, y ahora voy a decir un poco por qué, y lo vamos a ver mucho más claro cuando hablemos del periodo, eh, del periodo colonial. Ciertamente, en, en, en muchísimas otras localidades, sin que el arraigo indígena esté tan presente, eh, y ese es la, creo yo, la, eh, el rasgo que, digamos, no siempre es tan consciente o tan claro en, en las ciudades o en localidades, eh, de las zonas de gran concentración urbana, eh, la presencia de lo indígena quizás no parece tan palpable, pero está ahí, ¿no? Es decir, no existe esta totalidad de, del que es mestizo con, que es un tema muy discutido, eh, no es el, no es un concepto que, que está de nuestro tema en el curso, pero es un concepto muy discutido, y hay autores que proponen que no existe, eh, no podemos hablar de mestizo, en, en, para el caso de los pueblos, de donde se aplica como en México, porque, eh, también estamos llenos de todas estas tradiciones, eh, culturales. Sí, así es, las planideras, exacto, ¿no? Eh, porque en todos los sistemas de creencias, eh, la pérdida de la vida, hay un, tiene una afectación, lo que ella signifique, o lo que se considere que le pasa a, al difunto, a la persona, o el después, o esto de la reencarnación que platicamos, es, eh, es otro tema. No obstante, en todos, por supuesto, que se sufre y que se vive la pérdida de, eh, de una persona. Antropológicamente hablando, diríamos, eh, de un personaje, de alguien que forma parte de mi red nuclear, familiar, a veces, eh, inmediata, a veces lejana, o bien de la comunidad, y siempre, siempre va a haber, una afectación. La forma en la que se vive la afectación, la forma en la que se vive la pérdida de la vida, es lo que es cultural, y es lo que, digamos, eh, se cuece aparte. Pero no quiero decir, como acaban, eh, como los compañeros mencionan, eh, atinadamente, aquellas mujeres planideras, pues, bueno, recuerdan bastante, eh, al desarrollo de estas mujeres, o de estas, de estos personajes, de estas personas que acompañan, a los ritos funerarios, y que parte de su función era precisamente el derramar lágrimas, el, eh, este sufrimiento, el vivir este sufrimiento intenso, el despedirse. Y, y aquí yo, no sé ustedes, pero cabe tanto la pregunta, el, ¿por qué es necesario que sea así de visible la ausencia, la pérdida, pero el que, el que, el que todos noten que, que hay este sufrimiento, ¿por qué será importante? ¿Qué implicaciones tiene en, en esta concepción del amor? Para algunos autores es, sobre todo, eh, el, más que la, la aceptación, es el aviso, es como, eh, como a la fiesta de los quince años, ¿qué se dice de, de los quince años, de la quinceañera, no? Que, que se anuncia en sociedad, que, no es que el día antes de los quince años era, era, era niña, y su cuerpo así, ¿no? Tal cual, ¿no? Y pum, así, como un botoncito chip, cuando la fiesta de quince años ya se vuelve señorita. No, naturalmente es un proceso, ¿no? Eh, paulatino, que se va acrecentando y que va, eh, así como ondulando, ¿no? Eh, perdiendo ciertas características hasta que se queda en un, en uno solo y que es este, este cambio, es un proceso biocultural, por supuesto, el crecimiento, eh, y bueno, ya, es la señorita, ¿no? Eh, para el caso de, 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 de los difuntos, eh, es este abandono, eh, por supuesto, en el caso de la muerte, pues, si es, eh, no es como el, si hablamos de la enfermedad, podríamos pensar ahí, en mi analogía con la quinceañera, ¿no? Como un proceso ahí, eh, eh, lento, ¿no? Diríamos, eh, o que lleva cierto, cierto tiempo, en la muerte, pues, tenemos una, eh, cierta, eh, discrepancia, ¿no? O sea, no, 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 no puede, ¿no? Presentarse en todos los casos así de forma tan regulada, ¿no? Eh, sino más bien contempla una serie de, eh, de situaciones en las que finalmente se pierde la vida. Entonces, el, el valor social, lo que significa, la importancia para, eh, para el momento, eh, para el mismo sistema de creencias, para esta construcción de lo que es, eh, la muerte y de lo que es el difunto, es quizá que, eh, el sumar todas estas acciones, eh, no solo es, eh, en el discurso se dice, bueno, es para, hay que despedir, hay que, eh, dejar ir, eh, eh, hay que pasar, ¿no? Terminar, eh, este, este, este tránsito de la vida a la muerte. Pero no solo eso, eh, es para, a todas luces, inaugurar el gran cambio que, eh, eh, la pérdida de, de esa identidad en tanto el espacio-tiempo, en este caso de, de, de los más iguales, y esta transformación de un, una nueva figura, eh, en otro espacio-tiempo, que es la del difunto. Los ritos funerarios, entonces, tienen el objetivo de presentar, de asumir en, a todos, a todos los presentes, a todo el grupo social, es un recordatorio de este, eh, y, y, por supuesto, nada lejano, ¿no? Es un recordatorio, eh, de, eh, el término, eh, de la vida y del, eh, inicio de otro estadio, del ser difunto. Es un cambio de identidad. Eh, es por ello que el tratamiento al cuerpo, va a asemejarse, va a recordar algo a la vida, eh, pero, más bien en una suerte de viaje, más bien en una suerte de tránsito. Aquí en la imagen ustedes pueden ver, bueno, no, aquí esta mujer además le está hablando, eh, ¿no? Y ella aquí también le está ofrendando, le ofrece y llora, y aquí está el llanto, ¿no? Y está ofreciendo. Además, pues, eh, está muy claro que, eh, este personaje, pues, está preparando, lo están preparando para llegar al depósito, eh, funerario. Ya lo espera aquí la tierra, que es la devoradora de, de la carne de los muertos. Ah, recordábamos, eh, eh, ayer, ¿no? Eh, de, de la tortilla. El maíz viene siempre a aparecer, eh, como parte de, eh, intrínseca de lo que es el ser humano, eh, como parte de la observación de esta, eh, naturaleza, eh, del ciclo de la vida y, eh, la tortilla representa el espacio, este espacio medio, representa, por supuesto, también, eh, lo humano, alimenta lo que es lo humano. El, la importancia de observar, de anotar, ¿no? De tener este apunte de cuando las personas ya comen, cuando los niños ya comen su tortilla completa y que es lo que los hace humanos, es lo que al mismo tiempo les hace deudores con los dioses y lo que los hace que la señora de la tierra, eh, esté esperando a recibirlos de regreso, eh, eh, en, en la tierra para volver a nacer, porque son maíz, porque ya comieron maíz. Y en la tierra es donde se germina, en la tierra es donde se entrega este cuerpo comprometido, este, eh, compromiso que se ha establecido una vez que, que comemos por completo maíz. Y entonces, eh, ahora sí debemos ir a parar, eh, con esta señora que nos va a devorar. Y, eh, no importa, ¿no? El, el, el que sea. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener de nuevo la insistencia, eh, de acuerdo a lo que vemos en el sistema de creencias y en este caso la, la puesta en práctica de, eh, de, de los conceptos que, que conforman, eh, a la figura del, del difunto de la muerte, eh, la separación, eh, muy clara, muy consciente del cuerpo de las entidades sanitarias. Eh, no hay que confundirlo, ¿no? Tenemos distintos caminos. Parece como una disolución, ¿no? Aparentemente de esta, de la identidad de, de la persona. Por eso decía que quizá si pensamos la identidad en función del espacio-tiempo, es que es, es un poco más fácil, eh, comprender todos estos, estos tratamientos tan complejos al cuerpo. En esta disolución, es, vamos a tener el cuerpo, el bulto mortuorio y las entidades anímicas que se espera que tengan su propio bien. Hay, por supuesto, prácticas durante este momento, durante este periodo, puesto que el, el abandono, eh, de las entidades anímicas, eh, sobre todo en el Teyulia, es, eh, paulatino, ¿no? Comienza una vez a caerse y a la muerte. Hay que, eh, por supuesto, iniciará propiamente una vez que comienza el, que se establece el, el, el depósito ritual, es decir, que es entregado a la tierra, el, el, el bulto mortuorio. Bueno, entonces, eh, es por ello que es viable llevar a cabo ciertos, ciertas prácticas. Y aquí, bueno, pues, ustedes, eh, no tienen más que revisar la cantidad de trabajos, eh, bellos, ¿no? Que tanto la, la arqueología y la antropología física han, eh, han dado para conocer, eh, todos estos elementos. La cantidad de ofrendas que se han, eh, encontrado ligadas a los depósitos, eh, mortuorios, ellas mismas como un depósito, eh, pues, nos hablan de estas, eh, de estas posibilidades, ¿no? De, de, del, del tratamiento que se le daba y la distinción que había cuando tenemos, eh, pues, ya saben ustedes, eh, ciertos entierros completamente, eh, 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 llenos de ofrendas y además, eh, de intentos de incidir en el trayecto de el difunto en, ya, esta transformación como difunto, su teyolía, en el, en el trayecto que debe emprender hasta su, eh, morada final, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que dicen los fuentes. Y este tratar de incidir es preparar todo lo que al momento puede, eh, que se piensa que va a necesitar el difunto. Es decir, eh, va a abandonar este estadio, eh, eh, de su identidad, eh, como, eh, habitante de, del plano medio del, de este universo que se configura, eh, y le vamos a enviar, vamos a intentar que, eh, tenga lo necesario para el tránsito que ya solo le corresponde en esta nueva identidad. Y, por supuesto, que, eh, como ustedes ya saben, dentro de las ofrendas, eh, pues va a destacar a veces, eh, el arreglo, eh, ¿por qué? Porque, eh, si bien, eh, si bien abandona su identidad en este, este plano de espacio-tiempo de los seres, eh, de la, del medio, de los más iguales de los que comemos maíz, eh, su rango, su oficio, la importancia social que tiene, eh, está muy ligada a, el desarrollo y al, a la personificación y al carácter propio de sus entidades anínicas. En México prehispánico, las entidades anínicas, eh, pueden tener, y a menudo parece que, que se habla de ellas con cierta voluntad, no es que sean otra persona, ¿no? Sino como, es como la concentración de ciertas cualidades de la persona. Esto quiere decir que cuando sobreviene la muerte, estas entidades anínicas están ligadas a ciertas cualidades que la persona, eh, le hacía ser, el nombre que quieran ustedes utilizar, ¿no? Le hacía ser fulano, le hacía ser fulano. Y que, además, le permitía llevar a cabo su oficio, su rojo social, decíamos, el espacio que la sociedad, eh, le ha otorgado. Entonces, eh, esta cualidad, por eso, es también reconocida en el tipo de ofrendas que se le tiene y en el tipo de, shh, no siento mi perrita, oye un ruido y se pone, se pone preocupada, porque estoy solita aquí. Eh, y también va a verse, eh, muy, muy claro también en el atavío del cuerpo inerte. Eh, como ustedes ya saben, de acuerdo a, pues, a las investigaciones, eh, que hay, no todos los personajes van a tener este mismo rasgo. Eh, lo más común será que se acompañen los depósitos mortuorios con algunos trastos. Eh, y a veces, sí, van a aparecer elementos ahí, eh, quizá que algo nos hablen de, quizá de su quehacer o quizá de, eh, algo que está ligado a las cualidades de, de, de la persona en vida. Y, eh, van a destacar, no solamente, eh, pues, esta riqueza de, a veces de atavíos, ¿no? Como, como tenemos en pantalla, ¿no? Como recordando, diríamos, cuando están en vida, pero es más bien como estamos vistiendo al difunto, ¿no? A, 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 a aquel teyolía que, insisto, no es como solo esta idea de, del, del calor que nos da, eh, el corazón que nos anima. Es también, ¿se acuerdan? Les decía ayer, es esta cualidad sobre todo del pensamiento, ¿no? Del juicio, de la decisión, al saber discernir y estamos ataviando de alguna manera a, eh, a esa teyolía que va a emprender aquel viaje. Y, quizá, eh, uno de los elementos, eh, que más destacan, eh, y que alimentan, por supuesto, la concepción del difunto, solo de la muerte, es, eh, la necesidad de proyectar, en este viaje, eh, en esta transformación, en esta inauguración de su nueva identidad como difunto, la presencia de apoyo, la presencia de servicio, también podríamos decir, eh, de lo más parecido a, en algunos casos, eh, lo más parecido a, de lo que era necesario para esa persona en vida. Y, estamos hablando de, eh, eh, sacrificios, de, eh, depósito de, a veces, mujeres, a veces, se han encontrado, ¿no? Por ahí, eh, estaba revisando el, en un repaso sobre, eh, sobre entierros, eh, a veces, a un niño, gente, que también va a ser depositada junto con el difunto. Y esto, eh, y esto sí, me parece que es, eh, la parte más compleja de los ritos, eh, funerarios, eh, la búsqueda de alimentar ciertas, eh, cualidades, ciertos comportamientos, eh, cierta, la vida que tenía el difunto de acuerdo al oficio que llevaba en vida, eh, el que permanezca o el que esté por lo menos durante un periodo de su viaje, eh, acompañado como si no cambiara del todo, eh, este, ese quehacer. Eh, es una manera quizá de insistir en que la entidad anímica, eh, en parte representa, en parte, eh, lleva consigo hasta que llegue a su moral final, hasta que llegue esta idea de reciclaje de la que hablaba Patrick Johansson, eh, dada por, por el tiempo y por los dioses, eh, como si esa cualidad, este, representar este ser parte, eh, de la entidad anímica, eh, tomando como, a, 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 a la persona, como si no abandonara del todo esa identidad por esto que les digo, ¿no? porque las entidades anímicas se enlisten de las, eh, de las, eh, personas, eh, deba llevarse durante este tiempo en el, eh, en el viaje que deben emprender. Entonces, hay entierros, como ustedes saben, eh, donde, eh, fue parte de las prácticas funerarias, claro, no para todos, esto sí está muy bien, eh, identificado, es decir, tiene que ser una persona muy importante, o considerada, pues, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? De gran, eh, valor para la sociedad, que, eh, sea necesario que al momento de su muerte se, eh, eh, sacrifiquen a, eh, otros para acompañarle en su camino. Y, bueno, la, el, como ustedes saben, el tema del sacrificio humano está también muy discutido por muchísimos aspectos, pero aquí tenemos una muerte ritual. Tendríamos también la inauguración, ¿no? El anuncio, la transformación de estas personas que tenían un rol social en vida y que también se van a inaugurar como difuntos, eh, desde mi perspectiva, son difuntos rituales, con una función ritual. Eh, eh, o sea, los hacen difuntos, ¿no? Hay que, hay que transformarlos en difuntos, eh, no importando si, eh, 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 no, no, no siguen este proceso, eh, de la, de la muerte. Entonces, si se dan cuenta, eh, con los ritos funerarios, eh, decía, y por eso que abandonábamos un poco esta, el concepto, eh, o sea, para avanzar en nuestra reflexión, pues, eh, esta complejización del concepto de muerte y nos íbamos a, a entregar ahora en la concepción del difunto. Porque con esta, eh, con estas prácticas funerarias que no era para todos, pero que se llevaban a cabo, es decir, que están, eh, que son normadas, creadas, eh, validadas por el sistema de creencias. Cuando digo validada del sistema de creencias, quiero decir, cuando, eh, todos, eh, lo comprenden, lo aceptan y, y es parte, ¿no?, de, de ello. Y, en, 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 en una misa, cuando se lleva a cabo una misa, eh, 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 el sacerdote es quien inicia en el momento de la Eucaristía, eh, eh, cuando toma las obleas y debe bendecir, eh, no se pone en duda que él es quien tenga que hacerlo y que es, no hay nadie más en la sala, eh, que propiamente va a hacer. Bueno, se dice que, que en casos de emergencia incluso uno puede, eh, llevar a cabo ciertas acciones que están completamente reservadas para quien es un sacerdote, ¿no?, como que en casos de emergencia. Y eso es, bueno, eh, pues en realidad son ajustes, ¿no?, que hace el pensamiento judio cristiano para, para, para que, pues es parte, ¿no?, de cualquier sistema de creencias para que los conceptos sigan andando y si no entran en crisis, ¿no? Si quieren luego hablamos de eso algún día, pero, bueno, en términos así de básicos, pues para, eh, en momentos de urgencia, eh, todos podemos, eh, bautizar si el pobre niño, eh, va a morir, ¿no? Este, no, 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 no alcanza a llegar el padre, no lo podemos llevar, todo se supone que en algún momento tendríamos esa, esa licencia. Bueno, pero la norma dice que lo que él hace está reservado solo para él. Es decir, no se pone en duda el sistema de creencias, eh, eh, así adoptado por las personas, para el sistema de creencias que ustedes quieran, eh, no pone en duda que esas prácticas sean llevadas de esa forma. Eso quiere decir que para el México prehispánico, el sistema de creencias, o lo podemos, lo podemos suponer, aquí sí vamos a simplemente a, a, a poner la hipótesis. No tenemos información, eh, ni que soporte del todo la idea, y mucho menos que la contradije. ¿Cuál idea estoy, eh, me refiero a que cuando un platuani o un personaje con cierto valor, eh, sociocultural, eh, fallecía, eh, se tomaba la decisión que para su caso, eh, había que inaugurar a otros difuntos para que lo acompañen. No se pone en duda. Eso es cuando el sistema de creencias, pues, está así adoptado, y se acepta que ciertas prácticas, que ciertos tratamientos están reservados y le corresponden solamente a algunos personajes. Eh, digo que no tenemos, eh, herramientas, no tenemos, eh, información que apoye esta idea, es decir, que, que las fuentes digan, y que a la gente no le importaba que, este, jutanito, jutanito, su familiar, pues, eh, lo sacrificaran, pues, eh, no tenemos esa información, lo mismo, tampoco tenemos, eh, lo contrario, ¿no? Gente que se rebeló porque no le parecía tal, ¿no? Eh, algo que podría ser natural en cualquier sistema de creencias, y lo hemos vivido, en, eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero para el caso de, eh, el hacer difuntos, eh, cuando la muerte no era su, no era el momento de su muerte, ¿no? Vamos a ponerlo ahora entre comillas, para explicarlo, eh, cuando no era, eh, cuando no es que fue un accidente, que la enfermedad, eh, finalmente, eh, acabó con la persona, etcétera, etcétera, eh, se piensa, ¿no? El sistema de creencias toma esta, eh, esta posibilidad. Y, eh, con ello, eh, pues, se liga, eh, se liga a, eh, el sacrificio, eh, humana, es decir, eh, cuando, eh, finalmente, se toma la decisión de, eh, propiciar, la muerte. Y este es otro elemento, eh, muchísimas gracias por, eh, por, por poner la siguiente imagen. Este es el, eh, un elemento que va a acompañar a la concepción de el difunto. El difunto puede ser circunstancial, diríamos. Perdón, doctora, nada más por la hora del receso, porque sé que voy a empezar ahorita a hablar de otro aspecto, no sé si quiera que regresemos con ello. Claro que sí, perfecto, gracias por, por avisarme, estar tan pendiente al reloj, que ya saben, ayer se me va a mí la lengua, y no nos sentamos. Gracias. Como sé que aquí, bueno, nos vamos a seguir con eso de la, las, eh, pues, posiciones de, de los entierros, perdón, ya me estoy pasando a la otra, dije, prefiero avisarle antes para no aportar tema. Sí, perfecto, adelante, adelante. Muchas gracias, pues son las ocho cinco, nos vamos a veinte minutos de receso, y volvemos a las ocho veinticinco, por favor. Gracias. Muy bien, volvemos de, a pausa, de esta, nuestra, segunda sesión del curso, Tradiciones de Día de Muertos, con la doctora Carmen McQuill. Gracias. Al contrario, eh, Ivonne, como siempre, eh, muchísimas, muchísimas gracias, eh, por todo el, el trabajo de la coordinación, que, pues, luego, eh, se piensa muy sencillo, pero no, es, eh, es hacer muchas cosas a la vez, así que, pues, gracias a la coordinadora que siempre nos mantiene en orden, y, y listos, prestos para poder, eh, poder trabajar. Bueno, eh, estábamos hablando, pues, de, eh, esta, pues, esta parte muy compleja de, el tener, del sumar difuntos al, al difunto celebrado, al difunto festejado, al difunto que se inaugura. Eh, eh, uno de los, eh, textos, eh, uno de los escritos en donde podemos saber, eh, más detalles sobre, eh, eh, esta, este tratamiento tan especial que se hacía a, a los tlatoranis, pues, eh, se debe a. Praetor y vivenamente motolinía, el motolinía que como ustedes saben pues es el apodo que le pusieron los indígenas nahuatlatos por el gesto que tenía en su rostro, básicamente motolinía es la palabra náhuatl que es pues el que se aflige porque es el que arruga el ceño, esa es la traducción. Pues este señor tan preocupado por todas las cosas bárbaras que veía pues registró parte de las exequias que se llevaban a cabo en los platones y la descripción es muy linda, se acerca por supuesto pues ya hemos avanzado aquí en aquella descripción, en aquello que se conoce, que se sabe de ahí y faltan algunos detalles que quisiera compartir con ustedes. Porque pues son fundamentales para seguir en la reflexión de la importancia de este tránsito de las entidades anílucas, pero también de la forma en la que se concibe lo que el difunto necesita, en lo que el difunto va a requerir a partir de este inicio de viaje a su morada final, a el espacio donde permanecerá y solo el tiempo dirá, ¿no? Esa idea todavía no se preocupen si la vamos a cerrar, no la vamos a dejar ahí volando, cuando nos acerquemos hacia el final de nuestro curso la vamos a retomar. Y quizá, y yo espero, ¿no? Con ello acabemos de comprender esta transformación, este cambio de identidad de la persona hacia su identidad como difunto. Y hacia este proceso quizá de reciclaje que proponía Patrick Johansson, este cambio que se espera que ocurra con el tiempo. Bueno, ¿qué más sabemos que pasaba con, sobre todo con los tlatuanes? Bueno, teníamos que se le ofrendaban al bulto mortuorio alimentos, objetos varios, por supuesto, bueno, pues esta parte que ya comentamos de cierto acompañamiento, de cierto sacrificio de ciertas personas. ¿Qué más le ocurría? Se dice que el cuidado que se daba al cuerpo al bulto mortuorio duraba cuatro días. Para los estudiosos en general es bien aceptado que el cuatro es una marca de, por supuesto, dada de un señalamiento del espacio-tiempo de la creación, que está ligada a la narrativa mítica, que está ligada a casi, diríamos, nos atrevemos a decir, porque no tenemos desafortunadamente la fuente, ¿no? Las fuentes para todas las tradiciones culturales, pero sí tenemos la sospecha, ¿no?, que en general podríamos asumir que para los pueblos mesoamericanos el espacio-tiempo dividido en los cuatro rumbos, el espacio-tiempo de la creación del tiempo, lo que para, en sus términos estaríamos hablando del tiempo histórico, está dado por los cuatro soles, en esta narrativa de los cuatro soles, ¿no?, las cuatro creaciones, estas etapas, digamos, temporales, y que la presencia, por tanto, del número cuatro como en el paso de estos ritos funerarios es razón, ¿no?, de ello y que a eso se brilla. El escrito nos dice que se llevaban a cabo estos ritos funerarios, estos llantos, el sacrificio, las ofrendas, ocurrían durante estos cuatro días. Algo importante que pasaba al inicio de las exequias era el corte de un mechón de cabello del platuán. Este tratamiento del cuerpo antes de ser envuelto, antes de comenzar el desarrollo de toda esta ritualidad funeraria, esta celebración como tal, nos recuerda a la presencia de la entidad anímica del tonal. La propuesta de los autores es que, como vimos ayer, el tonal se concentraba particularmente en la cabeza. Las fuentes nos dicen que tomar el mechón, una parte del mechón de las personas, era como tomar la fuerza, era como tomar a la persona. Tenemos la descripción de ello para dos contextos distintos, diríamos, pero relacionados. Y uno es en el contexto de guerra, tomar al prisionero, hacerlo prisionero, significaba no solamente inmovilizarlo con un macanazo, sino también el apropiarse de él era el tomarlo de los cabellos. Y es por la relación establecida entre esta zona del cuerpo con la entidad anímica. En el segundo contexto, que es el que estamos conversando ahora, donde tenemos de nuevo como figura importante, la toma del cabello es en los ritos funerarios para los tlatuanes. Es decir, lo que la fuente nos sugiere es que esto no ocurría para otras personas fallecidas. Que es algo, por lo menos tenemos en la descripción, la sugerencia es que ocurre sobre todo para los tlatuanes. Se tomaba entonces el cabello y podemos sospechar que es una forma de tomar parte del tonalí de la persona. Hace un momento yo les decía que pensáramos las entidades anímicas no solo en esta figura volátil, como nos escriben en las fuentes, el tonalí, el teyulía y el hijillot, de alguna manera encarnan o tienen, poseen parte de las cualidades, no todas, se destacan algunas sobre otras, cualidades de la persona que la hacen, que la conforman como ella, que le dan identidad. Eso querría decir que las entidades anímicas entonces también son por ello diversas. habíamos dicho en esa primera sesión que el hijillot pues estaba ligada sobre todo al ejercicio de los brujos, es decir, aquellos que ejercen aquel oficio tienen un hijillot que está mucho más en vestido, que representan mucho mejor, que en él se proyectan mucho mejor esas cualidades. Es decir, no todos los hijillos van a tener esa cualidad, esa capacidad. Es decir, hay también diferencias de la persona. Del tonalí, que es el que nos compete por dadas las exequias, el tonalí tiene además una capacidad muy particular, si compartida con el hijillot y que el teyulía no posee, y es el abandono temporal del cuerpo. En las exequias se espera, y es justamente el tonalí, el único que va a hacer este tránsito a la morada final, según las fuentes. Se dice que es el tonalí, el teyulía, perdón, el que hace este gran tránsito único. Y el tonalí es el único que, ahí sí, parejo para todos, no para el caso de los oficiantes de brujería o de las artes relacionadas a tezcatlipoca, es el que para todos los seres humanos puede abandonar temporalmente el cuerpo. Entonces, recapitulando y corrigiendo, el hijillot puede abandonar el cuerpo en vida, pero no será para todas las personas. El teyulía no abandona el cuerpo de las personas hasta que sobreviene la muerte y tendrá distintas morales, ¿no? Pero eso hay que verlo así, ¿no? Estamos hablando, vamos avanzando de vida a muerte. El tonalí también puede abandonar el cuerpo, y ahí sí, insisto, para, digamos, esto ocurre en todas las personas. Es la razón de ser del sueño. Es por ello que se tienen estas imágenes al dormir, porque es el tonalí que anda por todos lados, el que es susceptible incluso a veces a ser capturado. Ahora, cuando sobreviene la muerte, el tonalí y el hijillo, pues, van a desprenderse, ¿no? No hay mucha información al respecto de, bueno, y luego, ¿qué pasa? Se dice específicamente que es el del corazón, el que estuvo siempre guardado, es el que va a emprender este. ¿Por qué es importante para, bueno, la práctica nos da, nos da pista, ¿no? Sobre el valor del hecho. Tomarlo es una forma, más que de capturarlo, es como, porque no es un contexto de guerra, ¿no? Es el contexto de la despedida. Es tomar esta entidad tan valorada, que está ligada, por supuesto, a los pisos celestes, que está ligada al calor, y ahí sí, ayer dábamos apenas una pista, ligada a la condición de la vida. Decíamos que los cuerpos, los entes vivos, tienen calor, poseen calor, poseen álito. El abandono de el hijillo es prácticamente inmediato, es en el último aliento. Pero el tonalí está depositado, está muy bien concentrado en la cabeza y en los cabellos como extensión de esta región del cuerpo. Tomarlo es identificarlo, es ahora iniciar el proceso de su partida. Ahí es donde decía en esta sesión, pues no terminan de ponerse de acuerdo, puesto que se piensa que esta separación inmediata o bien facilitada por el fuego, está reservada a, está privilegiada, ¿no? Solamente para los tlatoanis. Entonces, se propone que la incineración del mechón va a facilitar el abandono del tonalí. Y es que, de acuerdo a la descripción que nos da Motolinia, una vez iniciado los ritos funerarios de un tlatoani, bueno, pues hay que preparar, hay que ofrendar, hay que llorar y hay que, de manera muy importante, desprender, tomar un mechón de ese cabello. Y llama la atención, es por eso interesante, que sea esa parte del cuerpo la que se procura de inmediato desprender. Y el cuerpo entonces se prepara, la ventaja se prepara para el proceso de cremación, se va a incinerar. Se espera que el cuerpo, una vez incinerado, pueda ser luego ya, ahora sí, depositado en la tierra. Se le va, se va a juntar todo en una cajita y entonces ahora sí se va a depositar. Señalar el proceso de indicar que el tonal y también debe desprenderse, es de alguna manera, sí, pues la forma más acabada, de facilitar el tránsito de esta identidad en este espacio-tiempo de la vida y darle la identidad de difunto a el bulto mortorio y a la entidad alímica que hará. Es decir, es como acelerar el proceso para que el teyolía comience su viaje. El tonal debe desprenderse, debe irse, debe irse a este proceso de reciclaje. El hijillo sale en ese último aliento, el primerito, y la reducción del cuerpo a los huesos lleva de nuevo a el estadio mítico del inicio de la muerte, de esta dependencia de vida-muerte que está dada por la narrativa mítica. Es decir, no es suficiente con el llanto, no es suficiente con anunciar que tenemos el abandono de esta identidad. Hay que hacer visible el proceso que la narrativa mítica nos da. Hay que llevarnos al cuerpo descarnado, hay que llevarnos al estadio primigenio que son los huesos, la osamenta, para iniciar, para inaugurar esta identidad del difunto. Un personaje que nos falta sumar en esta ritualidad mortuoria y que está presente, está reservada para ciertos personajes de un rol social tan importante es la figura del perro. Ah, por aquí, sí, tal vez, no sé, Ivonne, tú si me escuchas, tal vez sea a lo mejor la señal lastimosamente de... Este, sí, totalmente, yo creo que es la señal de Eugalia porque yo escucho perfectamente. Ok, ups, bueno, esperemos que... Que mejore, sí, gracias. Sí, que pueda haber más adelante. Este, bueno, la figura del perrito. Esta quizá es también uno de los rasgos de la ritualidad funeraria que permanece, ¿no? En la actualidad, por supuesto, se ha readaptado. Se ha tomado, ha tomado otros rasgos, ¿no? Otras acciones, diríamos, otros valores, se han sumado otros valores, pero permanece, ¿no? La idea del acompañamiento de un perro para el difunto. Y, bueno, ahora es muy raro, ustedes me cuentan si etnográficamente conocen algún caso, pero yo no conozco ninguno, el registro de ninguno, donde tengamos que hacer difunto al perrito para acompañar a la persona fallecida. Motolinia nos describe que para el caso de los tlatoanistas debía ser así. Una vez que se llevaba a cabo la cremación y que ya llegábamos a este estadio primigenio, listo para iniciar este proceso del teyolía a la última morada y de, diríamos, propiciar la vida con la presencia de los huesos, entonces, además del sacrificio de personas que acompañarían al difunto en este último viaje, también se encuentra el presente, el perrito. Pues él va a ser el psicopompo, esta figura que está siempre presente en los momentos de tránsito entre estadios de carácter sobrenatural, ¿no? O que están... Perdón, perdón, perdón. Tengo una pregunta. Sí, claro. Es que ahí veo en el chat y luego hay muchísimos comentarios que no sé cómo toman y hay uno que ahorita Iván hizo y me llamó mucho la atención. Dice, el Tonali, Teyolia e Ijiyotl es Nahuatl, ¿qué cultura sería? Yo asumo que es cultura mexica, ¿correcto? Así es. Porque estamos hablando del centro del país, entonces, mi duda viene si nos vamos a estar enfocando nada más a esta parte o si vamos a, en algún momento, a tocar, pues, cómo se tomaba la muerte con los mayas y con las demás otras culturas, porque, perdón, pero me pierdo con una sola diapositiva y tanta información, me pierdo. Ok. O sea, es como, híjole, hace rato hablaba de los entierros, nos fuimos al descanso con una diapositiva de un entierro y regresamos con Toribio de Benavente y, bueno, yo me perdí. Entonces, sí me gustaría, pues, a ver si vamos a ver más culturas o nada más estamos enfocándonos al centro del país porque en el curso anterior me tocó que había muchos compañeros del sureste, de la parte de la península y, por ejemplo, hace ratito, alguien comentaba ahí arriba, decía en el mismo chat, ¿no?, no solo las culturas indígenas, en el cristianismo le llaman lañideras, acá en Campeche, por ejemplo, David Villagómez nos comenta eso, ¿no?, como en Pucho, Campeche, entonces Campeche pues ya son mayas y estamos acá en el centro del país, entonces sí me gustaría como, pues, ver eso, ¿no?, si vamos a ver más o todos estamos en el centro del país nada más. Claro que sí, sí, estoy tomando como ejemplo sobre todo el caso del centro del país por la cantidad de fuentes que tenemos. Ah, ok. Pero sí, ciertamente en las siguientes sesiones voy a tocar otras tradiciones porque hay ciertas particularidades, lo que comentan de Campeche que tiene que ver sobre todo con prácticas contemporáneas, sí, la tengo sobre todo reservada para, exacto, ¿no?, cuando nos acercamos a lo que afortunadamente tenemos, otras fuentes o incluso prácticas contemporáneas, ¿no?, pero que corresponden a otras tradiciones culturales. al tocar esas tradiciones, otras tradiciones culturales, me voy a dar la licencia de volver a aspectos de tradiciones donde tenemos las fuentes para poder argumentarlo, ¿no?, tradiciones o bien rasgos del periodo prehispánico y que se ligan con las tradiciones contemporáneas, ¿no? Perfecto. mi idea era en ese caso pues que fuera mucho más claro tanto en el caso contemporáneo como en el aspecto prehispánico y que no quedaran fuera, ¿no?, o sí, que se perdiera pues la relación entre un espacio y otro. Como ahorita, si se dan cuenta, ciertamente estoy tomando sobre todo el caso del centro de México y tomo ejemplos etnográficos ligados a las tradiciones náhuas, ¿no? Entonces, así es, voy a tomar eso porque tienes toda la razón. De repente, bueno, las tradiciones mesoamericanas afortunadamente todavía podemos dar cierta seguidilla y no mencionarlas pues sería una pérdida, ¿no? Muy grande. Ok, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Y, bueno, pues entonces, sí, es cierto, estas denominaciones que tenemos a partir de la investigación propuesta por Alfredo López-Ostín, así es, corresponden para el área del centro de México. Tomar el centro de México para ciertos aspectos nos queda cómodo en tanto que no tenemos muchas fuentes para otras tradiciones culturales. Esta pérdida que tenemos pues es medianamente traslapada con lo que sí contamos. ¿Por qué? Y ahí sí nos vamos a sumar a la etnografía y a la distinción de, para el caso que nos compete además, valida nuestra suposición, tanto el sistema de creencias como el sistema de atención a la salud se ha encontrado a lo largo y ancho de todos los pueblos de tradición indígena en donde se ha hecho trabajo de campo que es prácticamente en todos y que se han recuperado datos del sistema de creencias como el sistema médico coinciden, es decir, todos ellos se basan en ciertos ejes estructurales para llevar a cabo su práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que las concepciones de la salud, las concepciones del cuerpo son lo suficientemente semejantes como para encontrar la repetición o la recurrencia sería, es mucho mejor decir recurrencia, la recurrencia de las enfermedades y de sus tratamientos no importando la denominación lingüística en una o en otra región. eso nos hace sospechar que si bien traspasar el periodo colonial, traspasar muchísimos cambios, muchísimos procesos históricos que han sufrido los pueblos, nos hace suponer que todos ellos compartían de alguna manera las concepciones sobre, en este caso, o podemos traslapar sobre el cuerpo, sobre lo que le pasa al cuerpo y estos dos grandes momentos de la vida de los seres humanos, la vida y la muerte. Este es uno de los argumentos más fuertes para partir de algo que uno de los de las tradiciones que más conocemos porque suponemos que eran medianamente compartidas las concepciones, los sistemas de creencias y en este caso lo que a nosotros nos compete es el tratamiento del cuerpo en la vida y en la muerte. Ahora bien, es cierto que hay particularidades solo que no siempre se conocen o no tenemos siempre todos los datos para poder sugerir que podríamos generalizar para una tradición cultural y más si estamos hablando de distintos periodos o distintas etapas en la historia de ese pueblo. Por eso de repente no nos atrevemos a hacer esas generalizaciones o a mencionarlas como sugerencias porque no hay argumentación que la sostenga. Ahora, por otro lado que sí de lo que sí tenemos de lo poco que tenemos a mí me interesa ligarlo conforme avancemos en otros elementos donde lo podemos percibir mejor es decir, si no tenemos muchas fuentes históricas o muchas fuentes en general para conocer de esas otras tradiciones pues nos vamos a las que sí podemos tener o a las que sí podemos echar man y está ahí sobre todo la etnografía y la literatura tradicional. Entonces, en este discurso las mandé para otras sesiones y ahí las vamos a retomar. Espero, por supuesto, que cuando llegue ese momento pueda ser suficiente e interesante para ustedes. Lo vamos a intentar, por supuesto. Siempre partan de ese supuesto que vamos a intentar que sea así. Bueno, entonces, en este recorrido que debe de hacer el difunto, les decía yo que el acelerar este proceso, el dar cierto tratamiento y esperar que el viaje que va a realizar el difunto sea, decíamos, no es igual para todos los casos. Entonces, las fuentes nos dicen que para algunos vamos a tener la presencia de este psicopompo tan importante. es tan importante que no puede realizarse el depósito funerario si no se cuenta con la presencia del perrito. Vamos, muchísimas gracias, exacto, vamos a pasar en la siguiente imagen y la diversidad de depósitos, la diversidad de acomodar el cuerpo como se ha encontrado en los entierros también nos dice mucho, vamos, podemos ahí contrastar lo que tenemos en los escritos con lo que encontramos en los registros arqueológicos. Por un lado, tienen ustedes uno de los de estos entierros viejísimos muy, muy antiguos de Tlatilco. Son estas posturas diríamos muy comunes de cúbito dorsal o bien boca arriba y fíjense cómo a veces pues tenemos la oportunidad de encontrar entierros que no han sido saqueados, entierros que conservan medianamente diríamos pese al paso del tiempo que conservan los elementos a los que están asociados. es muy importante distinguir el sitio, el lugar donde se han colocado las cosas. Es también importante distinguir que no va a ser tampoco igual, no solo por el estadio social, es decir, está ligado también al género y está ligado también a la edad. Estas otras que tienen ustedes aquí en pantalla son también disposiciones posibles en los entierros, ¿no? El cómo acomodar el cuerpo. Es interesante para nosotros si recapitulamos un poco porque es no dejar al cuerpo inerte, ¿no? Sino le hacemos un valor, un carácter a este bulto mortuorio y la forma en la que lo dejamos, la forma en la que lo acomodamos es parte de la percepción cultural, es parte de la configuración del difunto. Y bueno, pues estas son las denominaciones académicas, ¿no? que se le dan la descripción que se dan, decíamos el decúbito dorsal, ventral cuando se encuentra mirando hacia la tierra, extendido a veces y claro, sea costado izquierdo, costado derecho. En el presente vamos a ver que, bueno, por ahí ya mencionaban y vamos a dar este ejemplo de este tratamiento al cuerpo. Los tipos de enterramiento también nos hablan del valor que va a adquirir el difunto con el paso de su nueva identidad como difunto. A veces incluso se espera que el cuerpo sea tratado de otra manera pues representa de acuerdo a su edad, está ligado de acuerdo a su edad o a su género a ciertos valores culturales. Y entonces vamos a tener depósitos, se habla de depósitos primarios, de depósitos secundarios. Los depósitos primarios es cuando una vez acaecida la muerte, una vez realizados, realizada la ritualidad funeraria como tal, no vuelve a ser manipulada, no vuelve a tener ningún otro tratamiento. Es decir, esto aquí sí diríamos es absoluto, ¿no? No se espera que ocurra alguna otra circunstancia. Ahora bien, hay entierros como sabemos que se convierten en entierros secundarios por circunstancias históricas, ¿no? El caso de los entierros en Oaxaca, en Montialbán, han tenido parte de esta suerte, ¿no? Son ejemplo de una ritualidad funeraria exacerbada, ¿no? Se construyen espacios, se construyen tumbas cámaras, hay tintura mural que nos habla de la construcción de esta imagen del difunto, de las asociaciones culturales que en vida poseen, nos hablan del personaje mismo y, bueno, como ocurre con algunos casos, el abandono de los espacios no significa que, pues, sea que sean, que permanezcan así todo el tiempo. Hay reocupaciones, hay otros movimientos, otros asentamientos y esto ha provocado en algunos casos que sea de forma inesperada la remoción de aquel depósito funerario y que forme parte ahora de un nuevo depósito o de un nuevo reacomodo espacial y entonces, pues, aquí los antropólogos físicos dicen que esa alteración para este depósito funerario lo lleva a la categoría de un depósito secundario. es porque es muy importante identificar el acomodo de los objetos porque hay una razón detrás, ¿no? siempre el que se depositen las manos, el que se coloque de cierta manera a la persona, la cabeza, la orientación que poseen, todos estos son rasgos culturales y entonces el que sean modificados pues también nos habla de la mano de la gente de la intervención que se posee en ellos. Ahora, para algunos casos y este resalta sobre otros porque nos vuelve a hablar de esta concepción del difunto, de la morada, de la vida, del inicio de la vida, es pues una oquedad, una olla y tenemos ahí depositado a veces se depositan en neonatos, a veces diríamos niños en su primera infancia se observa por supuesto si tenemos ahí ya cerradas fontanelas así pues nos habla medianamente de la edad de ese niño. Se ha sugerido que el recordar la forma que tiene el que se decida colocar dentro de una vasija al bebé al niño en esta primera infancia recuerda por supuesto a un estadio primigenio es decir él se encuentra mucho más cercano todavía a la tierra él está en esta etapa de la alimentación propia de aquellos que no son fáciles de decir etnográficamente se dice esto de los niños en su primera infancia son como animalitos son como de la naturaleza no son gente todavía no tienen este rol social no tienen aún un oficio son muy difíciles de tener de controlar así son de pequeños y esta cercanía con este estadio que no es todavía el de un adulto el que ya le pertenece que ya le debe a la tierra lo acerca incluso entonces mucho más a esperar quizá en aquel árbol de mamas entonces pues él va a recordar mucho a este espacio esto nos lleva al siguiente rasgo vamos a pasar la siguiente por favor esto nos lleva al siguiente rasgo que sigue dando vuelta sobre esta tensión entre la vida y la muerte en esta multiplicidad de espacios a donde es posible hacer depósitos funerarios volvemos a tener una mirada muy particular sobre la concepción del espacio tiempo no solo diríamos en donde la identidad de la persona es en donde toma este nombre diríamos hoy un nombre y apellido en donde tiene donde tiene su lugar sino que vuelve a recordarnos la contingencia de el encuentro siempre plausible de de entrar en contacto con el espacio de otros estadios de otros espacios de este mundo por lo tanto del acercarnos a a las otras a otras deidades o a otras figuras moradoras de aquellos espacios y es que decíamos tenemos entierros tan suntuosos donde se identifican estos lugares específicos donde hay grabados donde hay muchos de estos elementos pero tenemos entierros a veces cercanos a las casas a veces detrás a veces bajo cercanos pero bajo tierra de cerca muy cerca del patio cerca de las habitaciones por supuesto tenemos a veces entierros que buscan una profundidad mucho mayor con un tiro muy pronunciado propias de las tradiciones en occidente que tienen a veces distintas cámaras y entre más cámaras tengan más espacios reservados para el difunto tengan pues nos hablan de la multiplicidad de ritualidades llevadas a cabo porque es no solo depositar al cuerpo decíamos hay que depositar lo que va a necesitar lo que va a utilizar lo que se espera que acompañe a su viaje a donde deba llegar y esa complejidad de cámaras pues se llena de ofrendas y el meterse a la tierra el ponerlo el depositarlo a la tierra puede ocurrir de varias maneras y nos lleva de nuevo a esta contingencia del espacio tiempo ¿por qué? porque puede ser depositado a veces en las faldas de los cerros y a veces muy cercano o a veces dentro de las oquedades de las cuevas y en tanto las cuevas lo dije hace un rato al inicio de nuestra sesión el día de hoy las cuevas los cerros son espacios privilegiados de la comunicación entre todos los pisos concebidos en este sistema de creencias porque ellos pueden ir a las profundidades de la tierra se conectan con las profundidades de la tierra y pueden elevarse hacia los cielos y por lo tanto hacia los pisos celestes de las entidades con mayor concentración de calor que ocupan que están cercanos a las estrellas al sol etc porque es importante o interesante para nosotros porque tiene que ver con esta con la concepción del difunto con la concepción de la muerte de la vida bueno como es por todo sabido la cueva está como ligada siempre como imagen de la tierra que ya sabemos venimos platicando de ello que es la devoradora de la carne que es la devoradora de todos estos tejidos blandos que es espera este pago por ella haber dado haberles dado de comer haberles dado el maíz pero es también la tierra la que permite la vida la que germina es la cueva en la forma más acabada de dadora de vida la que se asemeja al vientre mater la que se asemeja al canal donde comienza donde comienza la vida donde se inaugura el espacio tiempo de una persona en este lugar de medio propio de los más iguales de los que deben de deberán de comprometerse con los dioses y recordarlos cada tanto porque ellos son muy volátiles entonces el depósito de un bulto morcuorio de quizá un perro de quizá por supuesto otros elementos para el inicio del viaje puestos en los cerdos puestos en las cuevas es otra manera de acercar a el difunto en este en esta nueva identidad que va a adquirir en este nuevo estadio en este paso que tendrá que tendrá que tomar el volumen de su audio me escucho muy bajita tal vez pero bueno miren ya vamos a acabar ya saben a veces este internet es muy malvado yo la sigo escuchando el mismo volumen este doctora tal vez sea el internet o subir el volumen de tu computadora o dispositivo Miguel Ángel tal vez eso te te ayude revisa si lo tienes al al 100 ojalá se pueda solucionar con eso si disculpen de repente si si eso bueno si fuera bueno si si me 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 preocupa un poco menos pero esperemos que como sea que que se resuelva bien entonces pues para para cerrar me acerco un poco más claro sin problema pues para cerrar entonces esta sesión quiero dejar plantada esta esa idea la la tierra muchas gracias la tierra aquí maravillosamente dibujada con sus garras como ella tiene la capacidad no este ser es completamente terrestre de moverse la señora de todo el dominio de los pisos de la tierra por eso tiene garras porque eso significa que ella se puede mover que puede pasar por los distintos estadios su gobierno es este espacio tiempo ligada por supuesto también a la figura de la cueva como el vientre materno es una idea sugerente sobre la tensión entre la vida entre la muerte el depósito mortuorio así pues puesto de regreso a la cueva la gran cueva a este espacio primigenio y como decíamos al momento del parto también contingente y siempre siempre presente la posibilidad de la muerte pues es quizá uno de los espacios donde mejor puede ilustrarse este sistema de creencias y como se reafirma con ello con esta práctica se reafirma esta tensión esta siempre codependencia de la vida y la muerte lo siguiente que vamos a hacer es dar nombre a aquellos que van a recibir aquellos que van a entrar en relación con esta nueva identidad con esta nueva figura que es el difunto y vamos a ver un poco más ahora que iniciamos el camino del otro lado una vez terminada la vida vamos a revisar ahora entonces más sobre el camino del difunto sobre lo que es el ser el difunto y estos otros personajes a ellos asociados bueno con eso terminaríamos nuestra sesión de hoy creo que va a ser útil si me permite si quizá puedo enviarte seguramente los textos muchos que tú ya conoces y quizá los compañeros también pero siempre es bueno dejar la duda y quizá puedo enviarles artículos así variaditos de ejemplos de estudios realizados a los distintos tipos de entierros para que puedan tener algo de material más diversificado y que pueda ilustrar quizá por ahora y sea también bueno viable el mirar esta diversidad cultural a través del trabajo arqueológico que es el que para estos casos pues sin duda alguna al que más recurrimos para poder identificar esta dicha diversidad y pues mirar parte ¿no? sugerir imaginar un poco sobre las prácticas que se llevaban alrededor de los bultos mortorios bueno pues gracias con muchísimo gusto me voy a regresar ahorita a las preguntas cerramos pues con una imagen de verdad pues muy muy interesante de esta tal que pareciera como si no una tercera dimensión pero como si trajeron huipiles es interesantísimo esta representación del Códice Tudela bueno dejamos aquí de compartir pantalla para regresar a las preguntas y a ver espero no dejar ninguna afuera por lo que nos mencionaban antes teníamos mire me voy desde algunas iniciales para que no quede nada afuera con Gabriel Arceo señala que no solo en las culturas indígenas hay este tipo de creencias en torno a la muerte que en México pues tenemos creencias muy arraigadas y varía poco según según los lugares después se presentó una imagen donde se veían estas mujeres llorando esta gota de la lágrima en el ojo en torno al fardo funerario aquí Reyes Barrios menciona esta similitud que después enfatizó la doctora sobre las plañideras contratadas para llorar en los funerales no sé doctora si quiere agregar algo más de esto yo estoy retomando todas pero por favor como como me gusta ir comentando claro claro muchísimas gracias voy a aprovechar si justo esos dos comentarios el no solo en las culturas indígenas hay estos esos tipos de canencias en México en general así es hay de nuevo es decir para poder argumentar que podríamos suponer que en general en México tenemos esto es porque decíamos suponemos que todas las tradiciones culturales comparten rasgos y el que compartan estos rasgos pues nos permite que metodológicamente hablando a veces tomemos un caso para ilustrar para explicar algo dado que tal suposición vale para diríamos la mayoría de las tradiciones culturales no obstante las particularidades decíamos yo ayer decía los olores los sonidos los colores propios ya de cualquier de cada localidad de cada pueblo pero bueno vale precisamente el comentario para pues seguir argumentando nuestra posibilidad metodológica para aproximarnos por eso ofrezco enviar quizás unos artículos para poder diversificar es decir particularizar la experiencia no obstante si los nos revisamos todos veremos que podríamos extrapolar estos rasgos para digamos todas las tradiciones mesoamericanas y al mismo tiempo este segundo comentario sobre estas mujeres plañireras quizás entre los estudiosos de las tradiciones mesoamericanas no queda duda que había que estas figuras son auténticamente mesoamericanas es decir estas estas mujeres o estas o las personas que debían llorar llorar intensamente la muerte de la persona pero en otras disciplinas también de las humanidades van a decir lo contrario van a decir que aunque estén en los códices como son códices coloniales estas mujeres que aparecen en los códices llorando en realidad es una adopción ya de la tradición judio cristiana y bueno pues ahí es donde que nos vamos todos al ring y los mesoamericanistas defenderán no creo que hay bastante argumento para decir que más bien es una semejanza y sobre todo los hispanistas son los que defienden la idea de que más bien tempranamente se adoptó la figura de las planideras que son que aparecen en Occidente ¿no? Sobre esto como el ejemplo como ejemplo retomaré sobre todo hacia el final de nuestras sesiones para terminar de pensar estas tradiciones y pondremos en pregunta y entre comillas ¿no? muy mexicanas ¿hasta qué punto? ¿no? Y bueno es con lo que iremos cerrando en nuestro curso muchas gracias Silvio Gracias doctora continuamos con otro comentario bueno que nos hace realmente retomar estas imágenes que son únicas en México Comush Comush en Campeche es único en cuanto leí el comentario de David me vino a la mente incluso ese artículo ya de muchos años atrás se hizo muy famoso en México Desconocido donde una persona limpiando los huesos de varias familias decía que ya distinguía ¿no? los que eran más paliditos eran de no sé quién los más porositos los más amarillos tenía ahí los huesos del tío de la abuela que los sabía de quién era cada quien es impactante ver Comush nos dice David en Comush Campeche especialistas que manejan y limpian los huesos de los familiares la familia no toca los huesos por temor a que se los lleven en estos días es la visita y cambio de ropa el paño es fascinante pues con qué amor con qué delicadeza literalmente van a ver ¿no? como al panteón a esos familiares sí en mi opinión si me lo permiten si me lo permiten sugerir es para mí fue una respuesta de resistencia las tradiciones mesoamericanas nos dicen que salvo esos para el caso de los latuanes que se celebraba durante cuatro años se espera que ya no se toque el bulto mortuorio o sea parecería que es contrario a lo que estamos viendo en estos especialistas de eso como tú dices que es o sea una cosa increíble ¿no? distinguir entre entre tonalidades de blanco y color beige y crema y texturas parecería que es contrario a lo que tenemos en el México prehispánico entonces mi sospecha es que fue una una respuesta de resistencia como ¿tú quieres que yo me olvide de mis muertos? claro que no y ahora los vamos a sacar y porque aquí están y claro que vienen y claro que me ayudan a sembrar y claro que que son que son sagrados como de que no me parece a mí como una respuesta así muy muy fuerte ¿no? como como imponiéndose ¿no? de como me imagino ¿no? este sacerdote muriéndose de terror ¿no? como que sacando los huesos ¿no? y limpiándolos y como de que no que fue como una estrategia cultural como una respuesta y que insisto ¿no? como como de defensa de la memoria y bueno quedó para para siempre ¿no? y quedarse instalarse año con año es impresionante esa es mi sospecha que interesante respuesta este doctora porque además finalmente hay hay como esas raíces ¿no? ese núcleo duro que decía López Osteen y si nos vamos a comparativos hasta el norte esa cueva de la Candelaria con una época pánica también sacan los huesos les ponen pelucar les ponen ofrendas nuevas vuelven a cerrar el cuarto funerario estamos viendo lo mismo solo que en el norte ya no lo hacen y en la tierra maya pues sigue ¿no? si esta esta práctica o sea es algo que finalmente no se les ocurrió en un momento moderno es algo que tiene un antecedente prehispánico y de verdad que es fascinante que pueda continuar esta tradición bueno sigo en ese mismo orden para no dejar a nadie fuera ya habíamos leído el de Iván Reyes exactamente es en náhuatl son náhuatl prehispánicos los mexicas hablaban náhuatl para que no haya duda aquí al respecto de Eltonali Teyolía y yo preguntaba Iván que si era náhuatl sí por supuesto a ver después de aquí tenemos estas cuestiones del volumen y Elena cuando estaba hablando de los cholos cuincles Elena la roba justamente dice eso mero iba a preguntar porque de repente me preguntan mis turistas que a los cholos cuincles los enterraban junto con sus dueños o hasta a veces me salen con que se comían al pie bueno esto del la del consumo sea de perrito sea de gente que eso está súper 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 discutido pues mira lo que sí es claro de lo que sí podemos afirmar es que claro que se enterraban no para todas las personas o sea lo que hay que imaginar lo que hay que proyectar es que no cada que había un difunto es decir si miramos la cantidad de entierros que hay vamos a encontrar un perrito alato no es así lo que se asume en general aceptado es que era solo para ciertos personajes ahora bien la práctica debió haber llamado tanto la atención y debió haber despertado en en los pueblos de nuevo una revaloración de la figura del perrito que en el presente se dice cuando un perrito se tumba cerca hay un funeral y hay un perrito y se tumba la gente dice no los corras porque van a acompañar o sea pasó de ser un rasgo privilegiado porque no le insisto no aparece en todos los entierros un perrito ahí la usamenta de un perrito en el presente pasó a revalorarse también me parece a mí como un mecanismo de respuesta de defensa de la cultura y ahora todos tienen el derecho a ser acompañados por el perrito no pasa esto de que vayan y entierren al perrito con la persona pero sí el acompañamiento la gente reconoce el valor de que haya dos tres perritos tumbados cerca del del ferrito y en algunos casos sí se llega a decir que cuando una persona fallece y se pierde el perrito o sea porque si no hay quien esté vigilado si no saben qué pasó se dice que efectivamente fue a morirse para acompañar a su dueño esto yo lo he registrado sobre todo en Morelos pero quizá lo podemos encontrar en otros lados dicho sea de paso acabo de recordar con esto de la presencia del perrito esta caja donde se deposita el mechón y luego se va a llevar al depósito final del multo bueno en este caso de huesos y cenizas ya del difunto también ha sido discutido por los hispanistas recuerden que ahora muchos cuando cuando vemos algún funeral se pone una bandeja con agua debajo del féretro o alguna caja pero en general tiene que ser agua y a veces le ponen rosas a veces le ponen algunas flores y la gente dice que esta agüita acompaña a la cruz de cal que también se debe colocar y los hispanistas defienden la idea de que esta que es parte de la tradición judio-cristiana también se adoptó muy rápido y esta cajita de la que se habla para los tlatoanis es más bien o sea va a ser y las cenizas son es realmente una adopción judio-cristiana con la hoy la cruz de cal y a veces la bandeja de de agua con flores los mesoamericanistas dirán momento momento si hay argumento para pensar que no es más que elementos que caminan de forma paralela y que se acercan y en algún momento pues bueno se dejan unos ya no se hace cremación al aire libre pero se recuerda con las cenizas que ahora se ponen en esta cruz de cal porque se dice que ahí va a estar el alma y luego se debe llevar al panteón como este estadio en Mesoamérica de que va caminando la entidad anímica hasta finalmente iniciar el viaje bueno gracias por la pregunta porque es buen ejemplo sobre el perrito yo no estoy del todo de acuerdo a mí no me convence del todo la argumentación del que se coma creo que también se ha abusado de esa de esta sugerencia igual el consumo de carne humana recuerden que quien escribe estos detalles sobre consumo son los conquistadores y nada más que dar argumentos tan terroríficos como estos para justificar una conquista entonces a mí no me convencen del todo lo podemos discutir ampliamente en otra sesión si ustedes quieren pero a mí me parece que los argumentos no sostienen del todo que esto se haya efectuado como una práctica normada que esté como muy bien institucionalizado gracias doctora bueno después tenemos el comentario también de David Villagómez cuando está presentando este entierro el pequeñito dentro de la olla y nos dice David esas criaturas de la olla son como si aún pertenecieran al amenecúmeno a los de materia sutil después bueno aquí María de Jesús Mata le agradece por las lecturas que tenga bien enviarnos muchas gracias Roberto Iván dice gracias muy interesante y David Villagómez retomando lo que mencionamos de Pomuch dice ¿saben el número de huesos del esqueleto humano? es a los tres años que los visitan impresionante y sobre todo que bueno fuera de Pomuch siete años ¿no? para que pueda sacar un cuerpo allá no importa es algo que se redujo a la mitad algo así Fabio Rosselli dice perdón aparte de todo el proceso y el tratamiento especial al cuerpo del Tatuani por lo contrario se sabe ¿cómo procedían con todos los cuerpos de los guerreros que morían en las batallas o guerras? a ellos también se les debe de ofrendar generalmente ellos van a vamos su oficio es decir el rol social que tenían va a marcar también parte de su depósito funerario entonces lo más lo que se sabe es que si bien se les va a ofrendar que si bien también seguramente esto y aquí estoy suponiendo no tengo ningún registro puntual pero siguiendo la lógica de la ritualidad funeraria es posible que quizá los ciertos mandos si hayan tenido tratamientos así de complejos ¿no? es decir que tuvieran que tener la presencia de estas personas que lloran los rasgos que ya que ya platicamos ellos seguramente tendrían quizá elementos asociados al sol porque lo que sabemos es que ellos deben acompañar al sol seguramente pues si tenemos presencia de parte de la tabío parte de lo que nos recordaba de quienes eran ellos ¿no? y este acompañamiento al sol pues indica tampoco tenemos muchos registros al respecto pero sospecho que en estas palabras que vimos dibujadas ¿no? estas vírgulas de la palabra de cuando le están hablando al tlatoani seguramente había enunciaciones y de esas no podemos tener mayor prueba ¿no? seguramente parte de la ritualidad funeraria para los personajes asociados en este caso de la guerra y por eso al sol seguramente estaban acompañados de cantos que recordaban al sol o bien que recordaban al campo de batalla y al inicio de este de de su configuración de difuntos en los pisos celestes no tengo más información al respecto es una excelente pregunta para para indagar un poco más pero siguiendo la lógica de lo que hemos visto sospecho que debió haber sido así de las mujeres en parto si sabemos porque como sabemos que la pérdida del brazo izquierdo era así como una cosa muy particular porque se utilizaba para la magia si sabemos que ellas en cambio o sea los otros iban con el depósito mortuario era acompañado de la gente porque es el señor del lugar en el caso de la ciguateteo de las mujeres muertas en parto y que este riesgo de que puedan convertirse en personajes aterradores por haber muerto en esas circunstancias y no tener un buen entierro obliga a que la ritualidad funeraria sea vigilada o sea que haya un acompañamiento pero sobre todo de vigilancia que las horas en las que el depósito ritual sea también puedan ser en un momento en el que puedan defender al cuerpo de la mujer porque efectivamente se dice que podían llegar y arrancarlos que iban a luchar por el cuerpo se ponía esta vigilancia aparte de la ritualidad funeraria acompañar y esto sí es muy particular acompañar al depósito funerario después de llevado a cabo la práctica porque podía haber saqueadores que iban y desmembraban el cuerpo de la mujer para el caso de los guerreros bueno no tengo en este momento más información pues pero hallarla pero sospecho que la ritualidad debió haber estar acompañada con su asociación al camino que iban a emprender gracias ahorita voy con Gabriel Arceo que tiene manos levantadas nada más pero igual si me permite comentar algo al respecto a estos guerreros a mi mente vienen los cantares de Nezahualcoyos porque él habla justamente de que bueno hay mucha hay mucha obra de él pues pero por ejemplo en Cantores Mexicanos tiene o está este registro de un poema o canto que es no acabarán mis flores no acabarán mis flores no cesarán mis cantos yo cantor los elevo y ahí dice que aún cuando las flores se marchitan serán llevadas al interior de la casa del ave de las plumas de oro es la oropéndola de Moctezuma que es prácticamente esta ave sacuán y él es un guerrero entonces también hay otra que es como una pintura nos iremos borrando que justamente dice ¿no? que como vestidura del plumaje del ave sacuán iremos allá a su casa nos iremos acabando él es prácticamente pues un un guerrero no solamente es un platuán y es es un guerrero o sea tuvo que ser instruido en la guerra para devolverle ahora sí que esa legitimidad ¿no? a su pueblo porque al matar a su padre pues le fue le fue robada entonces pues yo creo que ahí hay un poco también ese recuerdo de de que el guerrero a morir se va a ir allá al sol donde viven los grandes guerreros donde están las almas de esos grandes guerreros y pues es su destino tiene que morir en la guerra para poderse ir para allá ¿no? entonces bueno ahí como completando un poco es lo que me viene a la mente de época prehispánica con este rey poeta excelente gracias y un excelente gabriel tenías mano levantada adelante por favor hola sí profesora buenas noches mi pregunta es bueno ahora que están hablando de entierros funerarios y todo eso va precisamente más bueno relacionado a ello ¿no? por lo que entiendo los entierros funerarios por lo regular eran enterradas personas de cierta clase social ¿no? hablando de por lo regular de la élite ¿no? nobles y clase social media ¿no? en diferentes culturas prehispánicas ¿no? ahora según con otros ponientes que hemos bueno he tenido la oportunidad de tomar clases este ellos mencionan que muchas culturas prehispánicas no tenían como tal el concepto de de cementerios ¿no? sino por lo regular enterraban a sus difuntos en bueno en sus mismos templos en sus mismos este en ciertos lugares pero que el concepto como tal no lo tenían de de cementerio ahora mi pregunta es si estamos hablando de una población que en ciertas ciudades no sé por ejemplo en Chichen Itza que tenía más de dos mil habitantes este en dónde en dónde porque esta pregunta después me la hacen este en el en los tours ¿no? y este yo me quedo así pensando ¿no? este pero pues no no quiero igual mentir ¿no? este o sea se tiene conocimiento se tiene de de dónde tanta población dónde fue enterrada o sea porque bueno hay entierros hay entierros funerarios ¿no? de que pues que se entierran con vasijas y todo esto con lo cual significa que eran de cierta clase social pertenecían a cierta clase social pero ¿qué pasaba con el resto la gente común? tienes toda la razón y y yo tampoco tengo respuesta para ello es dónde está enterrada esa gente tienes toda la razón algunos maestros recuerdo que también les preguntábamos decían y ellos decían pues una de dos tal vez se hacían más incineraciones de las que sospechamos ¿no? y y por eso es que no hay porque efectivamente pues ¿dónde están? es verdad no la concepción del cementerio del panteón viene en el periodo colonial se inaugura y de hecho bastante tardío ¿no? el periodo colonial cuando más bien el estado o nación se conforma y entonces sí ya hay una separación de del de los muertos ¿no? pero para el México portánico pues sí ciertamente no tenemos eso uno de los maestros recuerdo que nos decía pues no tengo mucha evidencia hay que preguntarle a los arqueólogos y a los antropólogos físicos su opinión si sería válido pensar que tal vez si bien las fuentes señalan porque era llamativo fue fue impresionante esta idea de la cremación para los grandes dignatarios y como tú dices ciertos personajes con cierta posición social pues quizá habría que suponer que realmente se llevaba a cabo más de lo que nosotros sospechábamos ¿no? pero es una pregunta para ser sobre todo especialistas en el campo porque sí ahí se encuentran los restos pero la cantidad dicen quizá no representa tampoco la cantidad de gente que había yo no tengo respuesta para ello sí hay muchos entierros pero no sé si representan estadísticamente hablando la población que se sospecha que había la cantidad que se sospecha que había ok le agradezco su honestidad profesora y si me permite agregar algo ahí muy breve hay un artículo del doctor Patrick Johansson que se llama ritos mortorios prehispánicos salió en arqueología mexicana él dice algo bien bien importante ligado a lo que nos menciona la doctora Macri estas incineraciones y dice que también las cenizas de los parientes muertos se van al piso mismo de la casa entonces no necesariamente vas a tener abajo de la casa los esqueletos sino también las incineraciones o las cenizas de otros de los parientes y esto nos ayudaría a poder entender justamente ello porque en efecto pues no no corresponden y si pensamos en en estas casas superpuestas que son muy evidentes en lugares como Teotihuacan por ejemplo uno no tiene ahora sí que pisos y pisos y entierro y entierro arriba uno de otro este adelante Alejandro y ahorita me voy con los otros comentarios tienes mano levantada una vez para ya seguir los otros comentarios hola hola buenas noches a todos gusto saludarle nuevamente licenciada este esta estos ritos y ceremonias se dio mucho en la parte de Oaxaca colonistecos zapotecos enterraban a sus muertos en sus casas los dejaban se dice que dejaban siete años ahora que primero descomponiste el cuerpo y ya a partir de ahí los desenterraban los pintaban de rojo los ponían en vasijas y cada celebración importante incluso los sacaban a convivir a la mesa convivir con la con su familia terminaba la festejo y de ahí los volvían a enterrar ¿es correcto? a depositar perdón sí quizá yo creo que de las tradiciones culturales mesoamericanas exactamente para el área de Oaxaca para los estudiosos es como un caso ejemplar porque ahí decía yo usaba el término que era exacerbado el culto a la muerte y el culto a los difuntos y sí bueno esa es la sospecha que se tiene para la región por eso incluso esta remoción tan constante de los huesos lleva a considerar para los antropólogos físicos que en esta región es donde encontramos una amplia amplia cantidad de entierros secundarios porque tuvieron o sea se dice que pues sí tenemos evidencia de que hay como distintos tratamientos y que pues trasciende incluso al abandono del periodo zapoteco y que llega incluso con la tradición de los mixtecos que tienen incluso también esta remoción de 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 osamentas mucho más antiguas entonces pues de acuerdo a los estudios pues yo diría te diría que sí ¿no? esto esto es así ¿no? y por eso es caso ejemplar ¿no? sí llamados los tepros de TPA ¿no? si no me recuerdo bueno pues aprobándonos un poquito más ya dada la hora nos pasamos un poquito de tiempo pero no quiero dejar a nadie fuera Revis Barrios dice en la tradición oral en los pueblos de en pueblos de Chiapas se dice que el Iyot era exportador de enfermedades viene el de Alejandro Vasca que ya lo ya lo mencionó después nos vamos hasta Elena bueno ya ya es sobre la misma pregunta David Villa Gómez dice la gente común las enterraban en sus milpas sí pero no hay tantos restos en esas milpas o ya se han desecho los restos vuelvo a preguntar Elena es que aquí como que hay muchas interpretaciones muchas hipótesis muchas posibilidades Revis Barrios sobre ello también dice no hay evidencia porque fueron comidos por los roedores según arqueólogos del área o también el pH de la tierra desintegra muchos bueno no sé si quiera agregar algo algo más ahí doctora y bueno nuevamente es con todo con todo y huesos dice Elena pues es que sí hay hay muchas cosas hay huesos que sí se deshacen también muy fácilmente terminamos hasta mañana sí exactamente y bueno el último comentario también Revis Barrios dice por eso no hay evidencia suficiente como ejemplo la tumba de Uquitkan Lektok y pues hasta aquí ya es hasta mañana nos unimos a ese hasta mañana muchas gracias a todos por haberse conectado gracias doctora McQuill y pues le continuamos mañana descansen todos gracias gracias hasta luego gracias hasta luego y hasta mañana gracias gracias igualmente buenas noches